Ya comenzamos, ya casi empezamos, divirtiendo en un momento. Ya comenzamos, ya casi empezamos, divirtiendo en un momento. Compartiendo con la raza, disfrutando desde la casa, pausa en la fea, empezando la fiesta, si se pone chido hasta que amanezca, disfrutando, vamos compartiendo, todos que se dicen que ya empieza lo bueno, José Luis ya se está alistando, prenda la parilla que ya estamos comenzando. Ya va a comenzar, salen de tempar, va a comenzar José Luis acá. Ya va a comenzar, salen de tempar, va a comenzar José Luis acá. Invitados, muchachelas, cotorreros de la buena, bailan con la raza plena, risas como un tombo, yeah, desde Monterrey pa'l mundo, no paramos ni un segundo, somos los mejores, no lo pueden evitar, que seguimos pa' delante, que seguimos consagrar. 1, 2, 1, 2, probando, switchers, cámara, invitados. ¡Ya estamos en vivo señores! ¡Qué chulada! Es una noche de cumpleaños. ¿Cómo está el ambiente señores? La raza está prendida, compadre. Oye, parece que andan crudos ahora, mendigos. Se han debido a festejarme ayer, cabrón, sin mí, para no invitarme en una cheve, mendigos. No, hombre. Las mañanitas de la mañana. Ya bien cantado, qué chulada. Nos brincamos a la vivo. A la vez. 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 Ah, qué chulada, hombre. Oye, apenas 32, compadre. Ah, chinga, cómo está el pedo, güey. Cómo está el pedo. No, qué chinga. Del segundo tiempo ya digo. No, qué chulada, estoy bien bendecido. Muchas felicitaciones. Intenté responderle a muchos de los que me hicieron el favor de felicitarme. La verdad, bien bendecidos. Mucha gente me habló, mucha gente me escribió. Pero a todos ustedes, muchísimas gracias. A los que están conectados, pues es mi cumpleaños. Me dijo un pelado, qué casualidad, compadre. En tu cumpleaños, del liceo y Mario. Y a la madre viene, pues. Y hay tequila y hay cerveza. Así que si no se la pasan bien, es porque no quiere. No porque va a estar de poca madre. Yo me voy a emborrachar ahora. Entonces, si ven que ya no hablo, ni me pregunte nada. Ustedes síganle tocando, güey. Tú le dices, dale, 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 dale. Ahora en las fiestas, yo no me festejo mucho. Yo el festejo mío es una comida con mis hijos, con mi señora, la que esté en turno. Ya, 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 vuelte. No, acompañó de mi esposa ya 30 años con mi mujer. Este, y ahora, pues ahora con los huercos, ¿verdad? Entonces, el día de hoy fuimos a comer sabroso. Me desperté. Me desperté como a las 11. Y como a las 2, ya, porque me desperté y me quedé acostado. Y dije, yo creo que ya no va a venir el almuerzo a la cama. Déjame levanto, ya me dejo de mamadas. Este, deja bajar a comer algo. Porque ya me estaba, yo me lo imaginaba aquí. Almuerzo a la cama y la cheñé en mi cumpleaños. Dije, no, hombre, déjame bajo de una vez a comer, compadre. No me gustan mucho los cumpleaños, compadre. Porque mis hijos me regalan cosas chidas, güey. Cosas chidas. Pero, y me emociono. Pero nomás siento el teléfono de... Vanorte, han usado tu tarjeta por hijos de su pinche madre. Me pasan la tarjeta para el cumpleaños. Son bien intencionados, pero sí me dan una chinga, güey. Este, todo, este... Ah, sí. Sí, estaría bien, compadre, que si me van a usar mi tarjeta, pero que el regalo me la lleve, me lo lleva Emma Huevo o Carely Ruiz, güey. Este, o ya mínimo, Belli, la de Belli Beto todavía tiene que... Medios cachillos buenos, güey. O Tatiana, imagínate. Ay, papá, muchas piernonas de patas de mesa de billar de Tatiana, que hasta las tiene así mamalonas. Oye, el que sí se baña fue mi hijo, güey. Me regaló un FIFA 2024. Le dije, pero si yo no juego FIFA. Dijo, ah, no, este de que sí usa, sí usa, tú olvídate. Tú relajado, dijo. No, chingues, güey. Oye, compadre, es otro pedo. Las piñatas, compadre, son otro pedo, güey. Ah, sí, güey. A la hora de las mañanitas se siente uno bien puñetas, porque no sé si reír o aplaudir o qué pinche pedo, güey. Donde salen todos estas sonicas. No, compadre. Y aparte, compadre, la familia eran bien bañados, güey, con embarrarte el pastel. ¿Cómo está ese pedo? No lo echen a perder el chingado pastel, hombre. Eso de embarrarte, te digo que eran bien bañados, te aplastaban así, güey. Te echaban Coca-Cola, güey. Un güey hasta un bote de basura, güey, con pañales cagados y la chingada y te lo estaban echando en la cabeza, cabrón. No, frijoles a la charra, ya bien pedo, primo. Frijoles a la charra. Se descompone bien gacho ese pedo, compadre. Oye, cuando estabas morro, sí te gustaba ir a las fiestas, pero tenías que estar bien abusado si eran de ricos o de pobres las fiestas. Porque aunque sean de pobres, compadre, se armaba el cotorreo igual, güey. Te dabas cuenta también con la comida, porque era nomás una ensalada, una ensalada de codito, con jamoncillo y unas galletas encajadas, unas galletas saladas. Y la bolsita, si ibas con tu amigo el riquillo, de los ofrecías con madre, porque le metía variedad, el snicker chiquito, el mazapán, el azteca, güey. El azteca, no creas que el otro, no, no, el azteca, güey. El de la rosa, no, era el azteca, el mamalón. Unas pinches, la paleta payaso saliéndose así, güey. No, compadre. Unos snickers en miniatura, güey. No, mi mamá, güey. En una de celofán, güey, le metía una naranja para empezar. Pinche narajón, porque ya había llenado la mitad de la bolsa. Cacahuates, engreña, así los metía a los cacahuates, güey. Con todo y cáscara, de las colaciones, un puño de colaciones, güey. Te las ponía, güey. Estaban con madre, güey, porque te comías las colaciones y escopías las cáscaras de los cacahuates. No, pero como que ya se la pasaba uno chingón, compadre. Ah, y los coronados, dos, dos de esas de las de leche, también mamalonas de esas, güey. Pero eran las más boratones, compadre. Oye, en las piñatas siempre pasan accidentes, güey. Fíjate nada más, es que somos extremos los mexicanos, cabrón. Si ya, bueno, ya cumplió años. La tradición es pegarle a la piñata con un palo de madera, güey. ¿Ya viste la piñata? Sí. Sí, fíjate lo que hacemos. Los que nos están viendo en Estados Unidos, en Europa, donde nos estén viendo. Bueno, ahora te voy a vendar los ojos, güey. Te voy a dar diez vueltas y en medio de estos 200 niños le vas a intentar pegar a la piñata. No, hombre. De que va a haber un putazo, va a haber un putazo. Y si no es un niño, güey, es el señor que le está agarrando de la barda el mecate a la piñata. Porque siempre cuando se desbalanceaba, ya pedo, de hocico descalabrado y la chingada del pinche viejo, güey. Entonces, somos extremos en las piñatas, compadre. Oye, compadre, ya dijimos lo de las bolsitas, cabrón. Ah, sí, güey. Es un momento especial a la hora del pastel la familia. Pase los papás primero. Ah, ya el niño bien contento. Bueno, ahora el esposo de la señora, porque ya están divorciados y la chingada. El esposo de la señora, sí. El mayate del papá, porque salió puto, güey. Se decidió ser puto ya viejo, ya viejo, viejo. Los abuelos, que pase, no, pues, nomás queda uno, el abuelo, bueno, que pase con su novia. Una, más jovencita que sus hijas, del pinche viejo. Sí, dijo, qué chingados, les voy a dejar herencia, hijos de su puta madre, me la voy a gastar con esta muchacha, compadre. No, saludos para Oscar Burgos, donde te encuentres. Oye, así cumplió años un viejío en el asilo. Dijo, bien emocionado y le dijo a la de recepción, cumplo años, estoy cumpliendo años. ¿Cuántos años crees que tengo? ¿Cuántos, don Teofilito? 89. Le da un chingo de gusto. Ah, felicidades. Luego se fue con la de la cocina. Cumplo años, cumplo años. Ah, felicidades. ¿Cuántos años crees que tengo? No, pues no sé, don Teofilito. 89, 89. Decía, bien contento de amar, güey. Y yo con una compañera de él, en silla de ruedas y la señora grande también. Cumplo años. ¿Qué pasó? Dijo, ¿qué pasó? Que cumplo años. Ah, ¿sabes cuántos años tengo? Dijo, espérame tantito. Dijo la viejita. Le aflojó el cíper, le metió la mano así, por entre los huevos. Se los hacía así como, como las bolitas antiestrés. Él dijo, 89 años. Dijo, ah, ¿a poco supiste cuántos años tenieron agarrándome los huevos? Dijo, no, te oí que le dijiste a la de la cocina cuántos años tenías. Dijo, felicidades a todos los compañeros, que se les esté pasando muy bien. Ah, chingao, agarré al revés esta cosa. Oye, felicidades también a los que ya tienen mi vaso de zagar desde el bar. Qué chulada. Por Amazon. Oye, ya, oye, si usted quiere un saludo personalizado para decirle yo, eh, me encargaste mi vaso y ahí te lo llevo. El que lo compre, se toma una foto o algo, me lo manda por Instagram y te mando ahí el video personalizado. Ah, sí, este, compadre, no vas a mandar a hacer este por Amazon, compadre, para que lo tengas ahí en tus fiestas. Zagar desde el bar. Aparte, Zagar desde el bar es garantía de que te la vas a pasar bien. Y ahora con el Yeti, es este personalizado. Además, en la aplicación está chingón, porque oye, tú le puedes decir, por un lado que diga esto, por el otro lado, mi nombre y aquí abajo te amo, Laura o la chingada, lo que sea. Usted lo personaliza y ahí se lo mandan ya personalizado. Oye, estoy bien contento. El super chat de felicitaciones, muchas gracias. Gracias, porque yo sé que mucha gente a lo mejor, a lo mejor me ve, le caigo bien y me dice, chinga, ¿cómo haré para hacerle llegar a Zagar? No mucho, unos mil 500 dólares. Pues aquí por el super chat. ¿Sabes qué pedo, güey? Yo soy el cumpleañero, dice a Zagar y su staff, dice. Héctor Aguayo, feliz cumpleaños. Gracias, al mejor comediante, pero más pinchurriento. Saludos desde Arandas, Jalisco. Muchas gracias a la gente de Jalisco y muchas gracias por hacer el soul out en el Auditorio Telmex. Ya está completamente lleno. Vamos a ir en agosto, vamos para allá, el 17 de agosto, pero increíblemente el Auditorio Telmex está completamente lleno. Estamos muy agradecidos con usted por comprar sus boletos con tiempo. Rodrigo Favela, feliz cumpleaños, Zagar, muchas gracias. A toda la racita está el super chat para que aquí Dianita, ahí Dianita me va a hacer el favor de decirlo. Ahí lo que sea su voluntad, de 800 mil dólares, lo que sea. Imagínate que cada un conectado me dé mil dólares, estaría genial. Ya no les hablo, pinches jodidos. Ya está. Señores, ¿sabes por qué estoy bien contento también? Porque fíjense, bares de comedias, Zagar Comedy Bar, tenemos San Nicolás y Cumbres. En Park Point, en Cumbres y en Almenares en San Nicolás. Y luego dijimos, hey, vamos a abrir Guadalupe. Estábamos en la construcción del de Guadalupe y nos dan la buena noticia que ya esta semana empieza a partir de este jueves en Esfera, Zagar Comedy Bar, Esfera, señores, aquí en la salida de la carretera nacional puede ir a disfrutar a lo grande de la comedia, de la comedia que tenemos para usted. Vamos a empezar, fíjate, así rápido te digo, vamos a empezar con el máster de máster, Rogelio Ramos está el jueves y luego el viernes está Chayreman, creo, ¿verdad, Dianita? Y luego el sábado está Aldo Show, no más para que veas cómo empezamos. Cada uno tiene a sus compañeros que van a abrir el show, otros que… Ah, no, ellos cierran, va a tener a un abridor que es uno de los muchachos que no va iniciando pero todavía son como en la música que dice está tal artista y yo quiero ir a abrirle el show. Va a haber un abridor en cada show. Oye, acuérdense que ahí por Arema Ticket pueden tener su boleto y así que si quieren ir a ver el show del máster de máster Rogelio Ramos, el de Chayreman el viernes, el de Aldo el sábado, conéctense y pueden ir a hacer. Estoy muy contento porque empezamos con el pie derecho. Me dijeron, Zagar, ¿y tú cuándo? Yo voy la próxima semana, la próxima semana, el día, ¿alguien sabe? Ahí estoy ya, ahí estoy ya, el 6 de julio, ahí vamos a estar. Es jueves, ¿verdad? Jueves 6 de julio, ahí vamos a estar también. Oye, ¿qué dijo Jorge? ¿Puede ir o no? Bueno, ahorita vemos porque si sale ya, ahí se lo anunciamos. Vamos a estar el próximo jueves, muchísimas gracias. Sí, porque me decían, oye, pero la próxima semana que no ibas, en 15 días es cuando voy a Juárez, a Ciudad Juárez, ahí vamos a estar el 7 y el 8 de julio, ahí vamos a estar. Muchas gracias. Estamos bien contentos porque estamos de manteles largos, compadre. Entonces, ya a partir de esta semana es la tercer sucursal de Esfera para toda la raza del sur, toda la raza de Allende, de Santiago, del sur de Monterrey, de todo country, se puede ir para allá, para Esfera, es un lugar de primer nivel, usted va a ir, un lugar climatizado, un lugar donde usted va a ver la comedia de primer mundo. Ah, sí, para que no se echen perfume, van a Liverpool primero y por perfumería, ahí le echan tantito y luego ya se pasa ahí al bar para que, qué chingos van a comprar, nomás van a que le echen, así tenía yo una cuñada que en las bodas se iba a que la maquillaran en Liverpool, güey, y a ver, y acá en un tele y la chingada, qué va a comprar, no, nada, y vámonos a la chingada, se iba, hija de la madre, pero de Claudia no va a estar hablando, oye, muchas gracias a la que me puso mis globos, Diana, Mónica Flores, Mónica Flowers, Mónica Flowers, aquí está, mira, decoraciones con globos, este, para todo tipo de evento, para cumpleaños, depende de lo que esté festejando, ¿por qué de arco iris tú? ¿qué le platicaron o qué? Mira, aquí por las cochinadas que está haciendo Kevin, aquí no, no me echen la culpa mis señores, ya somos muchas, entonces señores, muchas gracias, decoraciones, para cualquier cosa, le agradezco a decoraciones con globos, Mónica, Mónica Flores, aquí está, aquí está el logo, mira, muchas gracias, el teléfono es 81 15 28 57 43, porque no podíamos quedarnos, ah, mira, espérame, hay un QR, jala este, a ver, chécale, ahí funciona el QR, mira, dale así, un screenshot, así ya, así es, ahí está, el screenshot, muchas gracias también, a decoraciones, oye, ahorita dije, a dónde iba a ir aquí al bar, pero quiero agradecer, es este viernes, ya se hizo, lo de, en el palenque de Tijuana, señores, fíjese nada más quiénes estamos, Elías Medina, Tito el Ranchero, Kevin el Bicolor, y José Luis Agar, juntos para usted, Tijuana, es este viernes, ya vaya por su boleto rapidísimo, nos lo vamos a pasar, espectacular, y luego, que, que, que va a haber beso de cuatro al final, dicen, dicen que va a haber beso de cuatro, entonces váyase a Tijuana, no se la pierda, vamos a cantar, vamos a reírnos, nos lo vamos a pasar espectacular, y luego, me devuelvo, porque voy a Matamoros, Tamaulipas, entonces, para que la raza me decía, si vienes a Matamoros, si vienes, claro que voy, ya está vendido casi, faltan como, quince mesitas, veinte mesitas, para la gente que quiera ir el sábado, a Matamoros, rápido llame, y reserve su mesa, bueno, no, no reserve, vaya y pague, porque no estamos reservando mesitas ahorita, pero si va y la paga, se la ponen ahí su nombre y todo, vaya por su mesita, la gente de Matamoros, oye, agradecido, porque, pues parecía lejos, pero nos vamos a Europa, señores, ahora pan, no a Europa, cabrones, vamos brincos dieras, José Luis Agar, para usted, vamos a ir a España, vamos a ir a Inglaterra, vamos a ir, ahí está la programación, ahí va a estar la programación, a partir del día 18 de julio, que es martes, vamos a Madrid, luego el miércoles vamos a Barcelona, el jueves vamos a París, y luego ahí el fin de semana está libre, como que para que nos den tantito aire, verdad, y luego vamos el domingo a Berlín, el domingo 23 de julio, y luego el miércoles 26 de julio, vamos a Asterdán, el jueves 27 de julio vamos a Dublín, el 29, ¿cómo se pronuncia esto? Copenhague, así como los Copenhague, allá anda Fernando Lozano, se me hace, pinche Fernando, como que sabía que íbamos a ir para allá, digo, ¿qué tal que voy? Me bronceo, y un día les hago en tanga, brincos dieras y a zagar, allá anda el Fer, compadre, oye y luego el lunes vamos a Múnich, increíblemente, pero, ay cabrón, se me estaba pasando, porque este es al vapor señores, dijimos, antes de irnos, porque vamos a salir de Houston para allá, dijeron, oye, el día 14 de julio, vamos al escape de Houston señores, el escape del 2001, se los cargó el payaso, brincos dieras y José Luis Agar, vamos, está recién abierta la venta señores, así que usted sabe, tenemos que ser a tres semanas para que se animen, ¿verdad? Tres semanitas, vaya por su boleto, los que están muy acostumbrados a ir al escape, usted sabe que toda la pista siempre está libre, en esta ocasión no, hacen como un auditorio, ponen las sillas en la pista, aparte de todo lo que ellos tienen de sillones VIP y todo eso, eso va a estar igual, no más que donde usted normalmente baila con las grandes agrupaciones que se presentan ahí, ahora va a ser un auditorio, van a pasar como si entrar a un teatro, están acomodadas las sillas en tres gajos, vamos a decirle, entonces, pues si usted quiere un buen lugar, un buen asiento para ver al payaso más irreverente, que se llama Brincos Dieras, y la garantía del buen humor que es José Luis Agar, usted tiene que ir el 14 al escape. Ya estamos listos, agradecidos también con Guadalajara, porque cuando nos echamos el compromiso del auditorio Telmex, dijimos nosotros, se me hace que estamos exagerando, sold out señores de Guadalajara, ya no hay ni un boleto más en Guadalajara, ya estamos al 100% de capacidad. Oye, a ver si nos quedamos ahí en Guadalajara, algún barecito o algo, porque fíjate, es jueves, entonces no me puedo quedar viernes y sábado, a ver si le hablamos a algún bar ahí en Guadalajara, para quedarnos en Guadalajara y disfrutar de la gran ciudad que es, y comer sabroso como solo ahí, y tomarnos un tequila, pues qué tiene. En Monterrey, decían, ¿cuándo vienen? Porque están por todos lados. Septiembre señores, la arena Monterrey, se los cargó el payaso José Luis Zagar, Brincos Dieras, el payaso más vendedor de toda la historia, que ha vendido más boletos en la historia, se llama Brincos Dieras, y viene a Monterrey, se los cargó el payaso, en la arena Monterrey, y no viene solo mi compadre José Luis Zagar, Tito el ranchero y el chulo, y como hoste, se puede llamar, como Jotter, como Jotter, está también Kevin, ahí lo van a estar viendo ahí, haciendo sus locuras, a mi compadre Kevin, entonces, no se lo puede perder, ya los boletos están en la venta, Monterrey, ahora estamos 360, porque la vez pasada estuvimos pegaditos a un lado, ahorita es 360 señores, la arena Monterrey, les voy a decir algo, se abrió Hugo, se fue Hugo, aquí anda, se abrió apenas la venta, hace cuatro días, cinco días, de la arena Monterrey, hay tres mil quinientos boletos vendidos, entonces, si usted quiere ir, dése prisa, porque se nos va a llenar la arena, entonces, ahí los esperamos, es en septiembre, el nueve de septiembre, arena Monterrey. Muchas gracias, por todo el apoyo, y por todo lo que siempre, siempre están ahí viendo, ok, y muchas gracias también, a Brincotieras, por seguirnos tomando en cuenta, porque, casualmente va solo, y sigue llenando, wey, entonces, no nos podemos poner muy mamones, con mi compadre Brincot, saludita. Otro. EJO, dice, feliz cumpleaños viejón, muchas gracias, a la raza del super chat, ya está abierto, oye, y nuevamente, agradeciendo, a cuatro, veinticinco, producciones, porque el día de hoy, hay dos cantantes, hay dos acordeones, vamos a compartir, una base, que le llamamos, así en la música, un bajo, y la batería, pero, las segundas voces, las acordeones, cada invitado, tiene, con quien ha trabajado ya, y con quien se siente, acoplado totalmente, para usted, porque, casualmente, es mi cumpleaños, y casualmente, vienen, dos de las voces, más emblemáticas, de la música norteña, y van a estar aquí, y cuatro, veinticinco producciones, lo vamos a traer trabajando, pero, ¿sabes por qué estoy confiado? Porque son unos chingones, para hacer su trabajo, de verdad, no me compare, les arrastra, qué te digo, hombre, oye, ahí está el teléfono, dice, ¿para qué pones el teléfono, de los que te hacen la producción? Señora, si usted tiene su boda, si usted tiene su aniversario, y quiere unas pantallas, como las que está viendo ahorita, unas robóticas, humo, pistas, lo que usted necesite de producción, usted ponga este número, porque va a decir, no, pues ellos nomás les trabajan, a las grandes agrupaciones, a los grandes eventos, para cuatro, veinticinco producciones, no hay evento pequeño, si usted dice, es un baby shower, para cien personas, tenemos el equipo adecuado, para que usted trabaje, tranquilamente, para que usted tenga su evento, con esta calidad, de voz, que usted se la merece, su evento se la merece, porque, a veces hacen su boda, compadre, y ya contrataron a la banda, ya contrataron al norteño, ya contrataron al grupo, versátil, este, hasta un concurso, y la chingana hace, y luego en el equipo, güey, la riegan, contratan equipos, pinchurrientos, si güey, que parece que están, vendiendo colchas ahí, ah sí, en vez de humo, cinco cabrones fumando, y echando el humo, de tan pinchurriento, que está, no señor, contrate, cuatro, veinticinco producciones, usted, se lo merece, acaban de estar en la machaca, ya vean, en el área, para que vean, señores, las grandes, este, cuando hay, hay producciones grandes, y todo, cuatro, veinticinco, siempre está ahí, porque ahora en el machaca, ocuparon de los servicios, y con mucho gusto fueron, porque saben de la calidad, entonces, quiero agradecer, a cuatro, veinticinco producciones, fuerte el aplauso, ahí está el número, para que lo apunte, es increíble la calidad, los mejores ingenieros, de sonido, que tenemos en Monterrey, trabajan en cuatro, veinticinco producciones, este, y jamás nos ha importado, sus preferencias sexuales, y eso, no le debe de importar, tampoco usted, porque el trabajo, lo hacen, a su perfección, este, ahora, hay uno, que usa plataforma, pero está sentado, no se le ve, que tú lo ves así, pero sale, con plataformas, le encanta, pisar alto, se cuidan mucho, señores, señores, ya mucho rollo, vamos a empezar, a empezar a acomodar, a los muchachos, para empezar, con el primero, de mis invitados, musicales, no, no, no estoy, pero, como dice, la de las noticias, de aquí en Monterrey, orondo, estoy orondo, chinga, ahorita, que chulada, pero antes, quiero recomendarles, mi carnal Hugo, tiene un restaurante, en Apodaca, Nuevo León, a un lado, del Bronco Gym, hay un lado, hay un restaurante, de comidas corridas, y de almuerzos, que se llama, las Cazuelas Restaurant, fíjese nomás, usted, todos los días, puede ir ahí, va a haber cinco guisos, para según, de qué tiene ganas, no, yo quiero, una milanes empenizada, muy bien, con qué te la sirves, arroz y frijoles, no, yo la quiero con espagueti puré, entonces, tienes, tienes la forma, de variarle, a las, a las combinaciones, señores, entonces, usted, puede disfrutar, a un precio, súper justo, porque, también, con Toyla, comida corrida, hay una opción, de comprártela, con Toyla, jarra de agua fresca, que es de Jamaica, y limonada, limonada y Jamaica, un jarrón de agua fresca, para no andar con qué, no, yo con una coca, al menos a mí me pasa, con un refresco, no, no, no la libro, siempre ando buscando, tomarme otro, y no la libro, aquí no, no les va a pasar, en las cazuelas, porque, puede ser, y en la mañana, pues ni se diga, qué te puedo platicar, de las mañanas, tortilla recién nacida, compadre, este es todo el día, están las señoras, haciendo gordas, ya sea de harina, o de maíz, la que usted quiera, toda la que no se infla, la tiramos a la chingada, cuando están cociendo, las tortillas, y no se infla, la tiramos, le damos pura tortilla, recién hecha, váyase a cazuelas restaurant, créame, que van a ser, una, va a ser una experiencia, para usted, te voy a decir algo, yo toda mi vida, mi amá guisó, éramos ocho, en la casa, una cacerola de arroz, de este tamaño, de este tamaño, era así, siempre, siempre había, siempre había un jarro, de frijoles hirviendo, a la hora que entraras, a la casa de mi amá, estaba el jarrón, de los frijoles, estaba hirviendo, y servía, ese arroz rojo, y luego un cucharón, con caldudo, de frijoles en bola, fue un cabrón, si usted quiere probarlo, mi carnal, se quedó con la receta, del arroz rojo, para que, para que lo pruebe, el arroz que decía mi amá, ahí está, en las cazuelas, restaurante, y diga, y dígale, oiga, échale tantito frijol ahí, como decía Sagar, que le gusta un chingo el arroz, con un cucharón de frijoles en bola, para que vea nomás, lo que es bueno, ah, sí, para que usted diga, este, usted, si usted dice, lo vimos con Sagar, le van a cobrar exactamente lo mismo, pero sirve que me promociona, sirve que me promociona, señores, aquí tengo el whisky, pero ¿sabes qué? déjame, déjame, déjame por qué, déjame por qué, está bien cerrado, agarro aire, sí, claro, no, es que, compadre, le voy a echar tantito más, oye, me lo sirven como, como si me lo fueran a vender, cabrones, sí, güey, no, pues que sepa, el cuerpo lo que recibe, ya saben que siempre empiezo con un whisky, nomás pan relax, señores, vamos a empezar ya con lo musical, porque ya estamos más que excelentes, ya estamos más que preparados, ya se oyó, compadre, ya se oyó el bajo, ya se oyó la batería, el bajo sexto no, ahorita se oye el bajo quinto, el bajo quinto, ya nomás que se oye el bajo quinto y empezamos, pero para acá no se oye Inge, para adentro, ahí está, ahora sí se oye, ahí estamos, ya el acordeón ya se oyó, el micrófono nomás diga, sí bueno, y si ya, no, venía nada más, señores, vamos a darle, estos son hombres y no pedacitos, yo ya me senté, ya me serví mi whisky, usted en su casa, haga exactamente lo mismo, vamos a empezar con el primero de mis invitados musicales, Mario, gracias por acompañarnos muchachos, gracias por estar aquí, escuchen Mario, María Chala, escúchenlo, uno, dos, 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 Por la ambición o el maldito dinero Aquí en mi pecho me tatué el nombre En la que ha sido mi primer amor Al despedirme lloro y lloro de pena No pude verla, me falto valor Aquí estoy preso en la penitencia Encerrado en cuatro paredes Solo a Dios le pido paciencia Y le pido para que me esperes Si algún día me dan la salida Solo espero no ser el camposanto Pa' encontrarme al amor de mi vida Tienes ganas de amarla, no aguanto Porque estoy preso en la penitencia Encerrado en cuatro paredes Solo a Dios le pido paciencia Y le pido para que me esperes Si algún día me dan la salida Solo espero no ser el camposanto Pa' encontrarme al amor de mi vida Tienes ganas de amarla, no aguanto Oh, 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 oh gusto saludarte, qué gusto conocerte compadrito, y espero que la gente en su casita los estaba esperando estaba muy emocionado cuando vio la publicidad, dijo se va a ocupar cerveza ahora se va a ocupar cervecita para oír tanto éxito compadre, ahí se oye un poquito dos, dos, sí imagínate, ya cuántos años compadrito dándole éxitos a la gente compadre, pues ya veinti, no como treinta años más o menos, nos vemos más grandecitos ya treinta años dándole dándole duro, sí, pues treinta años anduve con mi compadre Ramón y los bravos y antes de eso otros quince años con mi hermano Ramiro, Marichalar la coordinista de nosotros ¿cómo se llamaba el proyecto antes de que entras con Ramón? se llamaba Los Ideales de Nuevo León mi familia son de acá de Los Ramones un saludo para toda la raza de acá de Los Ramones de Nuevo León como se dio la música para allá de Los Ramones hay mucho músico, para qué lado es que a nadie le gusta el talache no, dijeron está más fácil, sacan pollita pero en los dedos nomás poquita y al principio y luego ya no y luego ya se pone duro el rollo pues muchas gracias vienen proyectos buenos vienen proyectos nuevos ahora ya con la marca de tu nombre el personal con los bravados del norte y su servidor Mario Marichalar con la compañía Delsar allá del Valle de Texas y con el compadre Víctor Ruiz allá de Houston nada más compadre pues muchas felicidades de verdad porque siempre así es la vida te haces un proyecto y para cuando acuerdas ya estás en otro pero hay que echarle cada vez más ganas porque ya están esperando algo mejor de lo que has hecho y eso está complicado eso necesita trabajo necesitas trabajar mucho, mucho trabajo compadre hay que superar lo que hemos hecho antes y primeramente Dios todo va a salir bien y se está viendo ya bonito compadre regálame otro otro de los temas de los que tú quieras compadre para tu público espero que que haya más de perdido siempre que empiezan a conectarse le pido yo a la gente señores compartan porque gracias a ellos es que nos ve más gente y todavía los que nos van a ver en vivo mucha gente pero todavía nos va a ver diez veces más después porque es la diferencia ahora de las redes antes ibas a los grandes programas ibas y el que te vio en ese momento y se fregó ahora no ahí se quedan y nos pueden estar viendo generaciones y generaciones y por mucho tiempo para todos ellos también los que no nos pueden ver en vivo pero hay quien no se la quería perder y se están conectando y lo vamos a disfrutar ahorita me dicen que ya son cerca de ocho mil personas conectadas nomás para saber de ustedes y de su música gracias entonces otro de los temas Mario si quieres con la voz oficial que nos ayude a presentarlas si ya sabes cuál es claro que sí pero primeramente queremos agradecerte el espacio que nos hace esta noche para estas dos agrupaciones para mi compadre Mario y sobre todo para mi compadre Liceo que ya está presente aquí con nosotros y bueno queremos también felicitarte a todo tu público bonito de Zagar pues que hoy está de mantenerles largos y yo pido un fuerte aplauso para que Dios le siga muchos años más qué chulada no hombre estoy nuevo decía mi abuelo está nuevo el pelado hombre todavía 49 y con ganas de seguir embarazando gente oye compadre y en lugar de cumplir descumples no hombre todavía no compadre todavía decimos los que son pero sí muy contento y me la estoy pasando increíble diseñamos mi cumpleaños pues con una yo soy amante de la música del norte y pues mira nada más tenemos una programación increíble échenle señores y ahorita presentamos preso en la penitencia letra mía y de me compadre Liceo y ahorita vienen otras canciones nuevas que son mías y de mi compadre mi compadre Mario hizo el honor de grabarlas y ahorita la vamos a presentar con mucho cariño para todo tu público bonito vamos a escucharla cuando menos lo esperaba tuve noticias de ti recibí recibí una llamada que con otro eras muy feliz quizás tú ya me olvidaste quizás tú ya me olvidaste y no quieres saber de mí que por otro me cambiaste Mi lugar ya lo perdí Cantinero, traigo mi alma en pie Siento un gran dolor correr por mil guinas Prende la rocona y traeme una botella Para emborrachearme y olvidarme de ella Ya muy caro he pagado el precio Por haber colgado esa bella flor Siente y no hay remedio de otro bella culto Que otro haya venido a curarme su amor Cantinero, traigo mi alma en pie Siento un gran dolor correr por mil guinas Prende la rocona y traeme una botella Para emborrachearme y olvidarme de ella Ya muy caro le he pagado el precio Por haber descuidado a esa bella flor Sé que no hay remedio de otro bella culto Que otro haya venido a robarme su amor Pues ahora sí que de las nuevas, nuevas Digo padre, esto es lo nuevo, nuevo Y la verdad es primera vez que el público las va a escuchar Y luego más delantito vienen las sorpresas En donde hicimos dos melodías mías también Y cantan los dos En dueto ya En dueto No, pues se oye muy bonito Se oye muy bonito la idea de juntar a dos grandes La gente, el único que gana Las únicas que ganan es el público Porque lo que vamos a vivir ahora Que lo puedan vivir después Ya en un escenario En esos rodeos a los que van a tocar A los salones de baile Fregón Y qué bueno que ya vienen estas canciones nuevas Porque la gente siempre está pidiendo Oye, ya conozco este éxito tuyo Este otro tuyo Pero que quiero más Y eso de que están juntando talento Es muy importante Porque si te fijas que ahorita Los grandes éxitos son de duetos Que se juntó el del grupo tal Con el del grupo tal Y hicieron esta canción Y son los top five ahorita Son duetos de dos agrupaciones O de dos personas Que se respetan Pero que juntos Saben que pueden hacer cosas importantes Señores El segundo de mis invitados Ya está llegando Oye nomás De los viejos de antes Muchas gracias por acompañarme En el cumpleaños Ya sabe que se le quiere Que se le respeta Y que donde sea Estamos hablando de él Otro Ahora soy Pepe Después Después de la De la visita que nos hizo Don Eliseo Hace años Que me dijo ¿Cómo te llamas? Le dije yo José Luis Agar Me dijo Te voy a decir Pepe Y de ahí para allá Donde voy Me dicen Pepe ahora Gracias Este Cesarito Bienvenido Ya Ya ¿Cuánto tiempo ya Con Don Eliseo ya? Treinta y cinco años Mi compadre Yo desde el ochenta y ocho Bendito Dios Aquí seguimos Seguimos trabajando ¿Cómo lo aguantas tanto? Oye ¿Qué le hago? Me ha corrido varias veces Me ha corrido varias veces Pero no me voy Dijo Fíjese nomás Treinta y tantos años Ya jalando juntos Bendito Dios Ahorita hablamos Porque tú tienes Apenas muy poquito Que te independizaste ¿Qué será que saliste De con Ramón apenas? Hace como dos años Apenas dos añitos Dos añitos Entonces Pues vienen cosas Ya independientes Y un camino Que ir luchando Ya no de cero Porque mucha gente Ya sabe de tu trabajo Sabe de tu nivel Y pues ya va a ser No como cuando empezabas Pero abrir caminos Abrir caminos No es lo que estamos aquí Miren nada más Y la voz de oro José Luis Te voy a decir Pepe ¿Cómo estuvo eso? Te voy a decir Pepe 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 Nada más Tenemos A la voz de oro Te invito también Mario Para que disfrutes Porque yo sé que te gusta La música también Relájate No sé si tomes Cosas al tiempo Cosas heladas Cosas aquí Para lo que sea Si quieres un traguito Y si no un refresquito Un agua Están en su casa Ahorita me ayudas Diana Para ofrecerles A los muchachos Ya vi que les pusieron Ahí unas tinitas De cervecita Gracias Si gustan Están en su casa Dos Cesarito Ahí está De qué lado Ahí estamos Muchas gracias Empezamos con el segundo De mis invitados Es la borrera de oro De la música norteña Don Eliseo Robles Está con nosotros ¡Ah no más! ¡Qué linda está la mañana! En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día que tú naciste Te llevaron a bautizar Te llevaron a bautizar Entre casmines y flores Este día voy a adornar Hoy por ser día de tu cumpleaños Te venimos a cantar Te venimos a cantar Un regalo Y el tiempo que me están dando Para mí Es importante Y la gente que está En su casita Que está viendo esto Está más agasajada Que yo ¡Chinga! Bonito El primero De los temas De la noche Como para abrir boca Como para abrir boca El primero de los temas Vamos a recordar Una canción Que me pidieron Para toda la gente bonita De Allende, Nuevo León Y muchas partes Donde están mirando Para mi compadre Chumann Mi compadre Fidel Garza Pepe Luis Cavazos Hay mucha gente Que nos está mirando Mucha gente Que le dijo Ahora que vas a ir Con el sagar Me mandas ese saludo Para toda Allende, Nuevo León Con mucho cariño Ahí va Una Dos Tres Me dices que me dejas Aunque me quieres Que siempre llorarás Cuando te acuerdes Yo aquí te esperaré Hasta que vuelvas Por mientras te lloraré Por tus recuerdos Escríbete una carta Ándame decir que te hago falta Escríbete una carta Ándame decir que te hago falta Me dices que me dejas Aunque me quieres Que siempre llorarás Cuando te acuerdes Yo aquí te esperaré Hasta que vuelvas Por mientras lloraré Por tus recuerdos Escríbete una carta Ándame decir que te hago falta Escríbete una carta Ándame decir que te hago falta Me dices que me dejas Aunque me quieres Que siempre llorarás Cuando te acuerdes Yo aquí te esperaré Hasta que vuelvas Por mientras lloraré Por tus recuerdos Escríbete una carta Ándame decir que te hago falta Escríbete una carta Ándame decir que te hago falta Ay, no más señores Porque cuando estaba chiquito Dice don Liceo Hay un video también muy padre En las redes sociales Donde están compartiendo escenario Este Eran ustedes dos Estaban en un cumpleaños Algo así Era como una esplanadita Era tu cumple Era el mío Y cuando ibas a ir Y no pudiste Sí, te acuerdas Sí Entonces Pues imagínate Ese video también La gente Ahí empezó a hablar Del verlos juntos Fue como un shock Para la gente Oye, no puede ser Ya los podemos ver Hasta en el mismo escenario Ahora Y pues imagínate Cuántas horas Se llevarían cantando Ahí Toda una noche Ahí estuvo También con nosotros Esta tarde Esa noche Juan Antonio Coronado El otro cantante De Los Bravos También Un saludo para él Hasta Houston Y Reu Rosales Mi compadre También tú Ahí también El animador original Y tenían La base completa Y luego O tocaron Con un mismo grupo ¿Cómo hicieron En esa noche? Hay una capirotada Sabrosa Pero salió Qué bueno Como lo estamos Haciendo ahorita Exactamente Con el Cesarito Ahí en el acordeón Y este A los tres Oye Entonces Usted ya tiene Treinta años Que salió de Con Ramón Hace treinta y cinco años El ochenta y ocho Fíjate nomás Se pasa el tiempo Pero volando 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 Treinta y cinco años ya Ahorita le digo Él tiene dos apenas Está empezando A abrirse el camino Ahora ya como Como solista No De solista Dice Se ve más grande Dice este loco Oye Pero Es bonito ahorita El saber que vienen Cosas Donde pueden Inclusive Ya me dieron La noticia Que tienen Hasta temas juntos Ahora Sí compadre Grabamos Allá en Macarena Texas Dos temas De mi compadre Sergio ¿Cómo se llama compadre? La que fue mi estrella Y nos la jugamos En un volado Esa Esas dos Ya bueno A ratito Nos vamos a ver Un pedacito aquí Aunque sea Aunque sea ahorita Ahorita este Porque ya hicieron Hasta video y todo Sí también Lanzarlo como debe ser Esto ya Ya va a estar Por salir Próximamente Hoy Hoy ya No En dos Tres meses No antes Dos tres semanas En dos tres semanas Ya van Ya van a tenerlo Aquí le vamos a Que sean aprobaditas La gente ahorita Digo a lo mejor No están montadas Como se debe Porque pues un tema Se necesita más estudio Más acá Dale dos tres vueltas Primero Pero pues esto Esto es Es una barrita Es como nos hicimos La mayoría De los que estamos En espectáculo En una cantinita Ahí Improvisando un poquito Y echándole Es más o menos Lo que Lo que Ahí está el video A ver Un pedacito nomás Ahí está Mira Nomás la pura puntita Aye A mí me gustaría Así para Meter de canes Y besarlas En el video Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está con el tema Se está oyendo Al público ¿Verdad? Ah Sí, por encima se oye Y sirve Y sirve que nomás sea la probadita Porque en dos, tres semanas Es el lanzamiento oficial Donde ya lo puede hacer Antes a los fans Se les pedía Llamen al radio Piden nuestra canción Ahora se les pide a los fans Compártanla Con sus amigos Con sus amigos Llévensela Súbanla a sus redes sociales Porque ahora Pues cada Cada fan que tienen ustedes Si la sube Pues se le está diciendo A 500 personas Que la oigan Lo que hacía una radio Ahora lo hace Una persona ¿Verdad? Entonces es importante Decirle a usted Que es fanática De los dos señores Que ya tienen una Una canción juntos Para que los van a apoyar En tres semanitas En dos semanitas va a estar Dos canciones Dos canciones Van a ser las que se van a hacer El lanzamiento Y por primera vez Aquí en Zagar Del bar Se van a ver Por primera vez Aunque sea un pedacito Aunque sea así Y en su cumpleaños Gracias Pues ya que trae el bajo cesto Si estás de acuerdo Mario Que nos complazca Con otra canción Acá el señor Ándele Para de una vez Que voy viendo De qué se trata Para que escuchen Mi tesoro Pero con las voces De Don Eliseo Y de Mario Juntos Escúchelo Nada me importa Cuando me besas De todo me olvido Cuando no miro Tus lindos ojos Es un martirio Si tú supieras Cuándo te tengo Entre mis brazos Mucho disfruto De tus caricias Y tus encantos Nada me importa Lo que me digan Si yo te quiero Si yo te adoro Por eso grito A todo el mundo Que tú eres mi tesoro Sabrosito Sabrosito Cuando te tengo Cuando te tengo Entre mis brazos Mucho disfruto De tus caricias Y tus encantos Nada me importa Lo que me digan Si yo te quiero Si yo te adoro Por eso grito A todo el mundo Que tú eres mi tesoro Que tú eres mi tesoro Imagínense nomás señores Como me lo estoy pasando Así de entradita Con estas dos grandes voces Y aquí juntos Como cotorreándola Oye muchachos Me da pena Porque me escriben Ofréceles algo Sagar hombre Ya Ya Tienen cara De que Ya se tomaron Todo lo que se tenían Que tomar Estos Hay luz verde Señores Ya dijo el patrón Que hay luz verde En esta ocasión Entonces con confianza Y como estamos Como en cualquier lugar Dice Preocupe Si hay que parar Para ir a echar una miadita Paramos Para ir a echar una miadita Agustín Mira como está mi compadre Mira como está Mi compadre César Mira Aquí le tengo la solución Ay papá Un cervezón Oiga si me permiten señores Porque saben que Como yo no monetizo la música Y estos cabrones Este La lucha La lucha ahorita Este Voy con Ah primero esta Que bueno Va a haber una función De lucha libre Aquí en Monterrey Y oye Para allá para Reynosa Le gusta mucho La lucha libre En Torreón Gusta mucho Este Échame Échame No me tardo nada Voy a hacer Lo de la mención Ay papá Pinela vino Dios mío De mi vida Con permiso Con permiso Somos de las Somos de las mismas Beso 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 Que guapa Cádese el hocico Cádese el hocico Cabrón Primero quiero decirle Que qué guapa Vienes ahora Claro me amo Por verte chiquito Ay jala chica Cómo estás señorita Compadre Isabela Comparito Qué gusto saludarlo Eh Más o menos Andamos igual Más o menos Andamos igual O qué Espera tantito Porque van a pensar Que no hago ejercicio O la chingada Señores Cállate güey Yo el pedo Del gimnasio Ay cabrón Cabrón Tengo 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 El burro Y hombre Era Ahora sí Ahora sí Que traigo El burro Bien abarrado Ay cabrón Se están robando Los envases Señores Se están robando Los envases Acá hombre Oye Quién me puede dar La noticia Porque hay lucha libre Señores Hay lucha libre En Monterrey En la arena José Sulaimán Señores Hola qué tal chicos Ya estamos aquí De regreso Para que recuerden Que tenemos Un gran 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 evento De reapertura En la arena José Sulaimán 16 de julio 6 y media De la tarde Así es que Todos tienen que estar Presentes Para la reapertura De una de las arenas Con más tradición En Monterrey Grandes Grandes Estrellas De la lucha libre Leyendas Más de 40 luchadores En escena Así es que El burro El toscano Charro La pimpi Les van a platicar más A ver por favor Porque veo que hay Más de 40 luchadores En una misma noche Que puede disfrutar usted A lo grande Imagínate Más de 40 Vienen compañeras tuyas También o no Se va a hacer el ambiente Porque va a haber Lucha de ambiente Ambiente luchístico Ambiente luchístico Familiar Oye Pero más de 40 Increíble Por eso es que Hay que Hay que Aplaudirle A los promotores Que esta ocasión De veras Que vienen con todo Robles Promotion Robles Promotion Muchas gracias Porque es un esfuerzo Y es un arriesgo Que la gente Que le gusta La lucha libre Tiene que ir A apoyar Para que sigan Y sigan Trayendo eventos De este nivel De esa calidad Luchística Porque son 40 Luchadores estelares Y todos A nivel nacional E internacional Que podemos Disfrutarlo en persona Oye Pero ustedes Van a luchar En pareja O que Somos pareja Somos pareja Somos la perra sociedad Comparé Así Y somos regios Comparé Así es Vamos a estar Es la reapertura De la arena José Suleimán Antes era la arena Solidaridad De la pura felicidad ¿Verdad? Y pues son Más de 40 luchadores Hay que aclarar algo Que aunque sean 40 luchadores No se va a alargar El evento Va a ser un evento Muy dinámico Para que la gente Se vaya con un buen sabor De boca Que digan Oye Son muchas luchas Se va a tardar bastante No vamos a Irnos a casa temprano Entonces va a ser Un evento rápido Pero mucha calidad Pero cuando vamos A las luchas Lo que no queremos Es ir Queremos otra Y queremos otra Y queremos otra Y esto lo van a hacer Ya me imagino El showsazo Que tienes preparado Para esta función Siempre Siempre Ese eres un espectáculo Siempre es un espectáculo Claro que sí Gracias a todos Ahí en la arena Y en el ring Aparte que sean Unos chingadazos Bien sabrosos Pero todavía Tiene esa capacidad De divertir a la gente Ah claro que sí Pues la gente Es la que me saca La otra persona Que traigo adentro Ah traes a una De la Aro El niño El niño No pues los esperamos El 16 A las 5 Vamos a ver Que haya comunicación Los aficionados Con los luchadores Convivios Se le llama Ahí y a las 6 Y a las 6 y media Va a hacer la función Viene desde mi paisano Que es Wagner Viene Roberman El hijo de Fisman Vienen las chotas En contra de las jerejes Que es Larry Miranda Que es aquí La muñequita de Monterrey La estrella divina Que es un trans Y Pimpinela Contra ellas tres Viene Mi marido El zumbido Por supuesto Viene el fresero Viene la parca Viene Tarzan Boy Cibernético Es un cartel de primera Como lo dijeron Mis compañeros Porque Roblo Promotion Hace Que una hermana de él No le había dicho A sus papás Que le gustaba Que le reempujaran Este Los intestinos Y que le cayó Al depa De improvisto Y abrió el otro Pero en una bata rosa Así hermosa Con una plataforma Pisando plataforma Ay papi Hijo ¿Qué tienes ahí? ¿Por qué te vistes así? Saca al hombre Que tienes adentro Hijo Juan sal Ya te vio mi papi Ya somos muchas Oye pues No se lo puede perder Ustedes señores Cumplo años Deja darle una pretona Al burro De cumpleaños Este 16 Un ambiente 100% familiar 100% familiar 16 de julio Reinauguración De la arena José Suleimán Antes de la arena Solidaridad Que desde las 5 La tarde Va a haber convivencia Con todos los luchadores La defunción Empieza 6 cuartos 6 y medio Más o menos Pero 100% familiar Pero 100% familiar Desde el más niño Hasta el más grande Va a disfrutar Esta fusión De lucha libre Se le está Se le está Se le está cayendo La baba Unos pasos Unos pasitos contigo Gente por favor Vayan a la arena Soleimán Sol José Suleimán Antes era La solidaridad Ahora la arena Suleimán Que no se quiten No, dicen que están gordos Güey Los luchadores No Ella pero porque Está ovulando ahorita Es tuyo mi amor Muchas gracias Por estar con nosotros Nos esperamos Nos esperamos Como es la lucha libre Suleimán Repíteme La fecha es muy importante 16 de julio Estamos en la arena José Suleimán No se lo pierdan Es domingo A gusto Domingo familiar Váyase temprano Desde tempranito Váyase Y los boletos Oye que importante Ahí vienen los teléfonos Allá abajo Las publicidades De la página Roblos Promotion Y en la arena En taquilla También hay De mañana Al sábado De 11 de la mañana A 5 de la tarde Primera fila Lo que es la fila oro Ya no hay Bueno pero mira Ahí de todos lados Se ve con ganas Ok pero se tienen que apurar Porque ya están acabándose Los boletos Ahí mismo en la arena Solidaridad De 11 de la mañana A 5 de la tarde Hasta el sábado Ahí va a haber la preventa Es que de repente dicen Oye pero que tal Como se ve de en medio Se ve espectacular Saben que mira Cuando alguien está Narrando el box O narrando la lucha libre Chéquenle en donde se pone Está en la parte así En la parte mediana Para estar viendo Toda la acción Hasta lo que pasa En aquel lado Entonces para que usted También disfrute Los de En la zona oro Ya no hay Pero hay muchísimos boletos Para que usted vaya A divertirse A pasársela de lo mejor Muchas gracias muchachos Ya saben La lucha La lucha señores En la arena No se la pierda Muchas gracias Nos vemos Quédense Tenemos a las A las dos mejores Ah cabrón A las dos mejores voces De la música norteña Están con nosotros Quédense un ratito Nos vemos Gracias Oiga Don Eliseo Miren nada más Mario Qué chulada Oiga No sé por qué sentí Que una de las luchadoras Traía premio Una de las luchadoras Traía premio Sí Porque Cuando Bailé tantito con ella Dije Ah cabrón Esta trae los ovarios De fuera O qué chingada Como que se sentía Como que se sentía No No Se le veía verde No Cállate Mario Don Eliseo Estamos disfrutando De una noche bonita Lo intentamos Intentamos que sea Una noche Inolvidable Tenemos todos los recursos Para que así sea Nomás nos falta Relajarnos Ya hay más de Diez mil personas Conectadas Más de doce mil Personas están conectadas Imagínense nomás Si no Si la gente No los quiere Si la gente No quiere saber de usted No quiere escucharlo Para usted que está conectado Comparta Porque vivimos de usted Vivimos de sus compartidas Queremos agradecer Que esté conectado Y que se le esté pasando bien Espero que tenga Algo para que Para que escuche Otro de los temas Compadre Que la voz oficial Me va a hacer el favor De ayudarme y anunciar Claro que sí Vamos a presentar Otra canción Que hace un poquito También acabamos de grabar Pero antes Quiero aprovechar la oportunidad De mandar unos saludos A unas personas Claro compadre Por favor Para un gran amigo De nosotros Este compadre De mi compadre Eliseo Manuel Vargas Que trabaja en la aduana En el puente De parte de mi compadre Eliseo Y de parte mía Y de mi compadre Mario Le mandamos un saludo A él A un juez del estado Que está Que trabaja En el estado de Texas Noé González Un hermano Para nosotros También un saludo Para mi comadre Olga Para mi comadre Olga La esposa De mi compadre Eliseo Claro que sí Con mucho cariño Y con mucho respeto Señora Un saludo especial La esposa De mi compadre Mario Hasta la ciudad de Hidalgo Quiero mandar un saludo También para mis hijos Dos que tengo en el valle Y dos en Houston Y para una amiga especial Liliana Hinojosa De ahí de Palmview, Texas Y avanzamos Dice Bueno más No me critiquen Si amanezco Y en el rincón De una cantina Con mal aliento Por la bebida Y por los meses Que me dio Alguna perdida No me critiquen Si por miedo A vivir solo Yo les ruego ¿O acaso ustedes Nunca han querido Y han sufrido Alguna vez Por un cariño No me critiquen Si lo encuentro Y a sus pies Caigo rendido No me critiquen Lo prefiero A hundirme A hundirme Más en este vicio No me critiquen Si les hablo De quien me causa Este dolor No me critiquen Si lo hago Es porque así Me lo pide el corazón No me critiquen Si lo encuentro Y a sus pies Y a sus pies Caigo rendido No me critiquen Lo prefiero A hundirme Más en este vicio No me critiquen Si les hablo De quien me causa Este dolor No me critiquen No me critiquen Que si lo hago Es porque así Me lo pide el corazón Algo más Oye Estamos estrenando Y estrenando rolas Compadre Que eso Que eso Agradecemos Que estén confiando En que la gente Dice Bueno Cuando le vamos a presentar Canciones nuevas Y que ahorita Estés Este También Mostrándole a la gente Estas canciones Que vienen Que ya Que ya están A la vuelta de la esquina Ya están A la vuelta de la esquina Por ahí viene Una canción bonita Que se llama Que se llama Entre copas Algo Que hemos estado ahí Grabando Unas cumbias Muy bonitas Que nos estuvieron pidiendo También van a salir Ahí acá Con mi compadre Este Y unos corridos Unos corridos Bonitos de caballos Mi compadre Liceo Nos dio unos corridos Bonitos de caballos Y también nos grabamos Siempre son bonitos Y aparte Pues este Amante de los caballos Aquí el viejón Este Pues le debió De haber salido algo Ahí de la inspiración Algo padre Algo bonito Ahí tengo la silla Todavía ¿Se acuerda Que me regalaron Una silla? Le dije Pues yo ni modo Que se la ponga La bici ¿Cómo me voy a ver En la bici Con esa madre montada? Para que no te tumbe Un día voy al rancho Para estrenarla Échasele aquí Al burrito Que está ahorita aquí Al burrito Parecía Rommel El perro que habla Se metía el micrófono Hasta la garganta Qué chulada Estamos disfrutando Pero también En los bailes Pues te empiezan A pedir canciones De las que grabaste Con Ramón Y pues hay que complacerlo Así es compadre El público Es el que manda Cuando andas allá En los bailes Salen ahí por ahí Oye la canción aquella Las casas de madera Del otro lado del portón Solo la patada Y estamos para complacerlos Porque ellos son los que mandan Nos piden Esas canciones bonitas Y nosotros Lo único que estamos haciendo Es complacerlos Complacerlos Claro, claro que sí Aparte pues es algo que Formaste parte muy importante Y que la gente te identifica Con esas canciones Y con el respeto Que merece Cada quien Pero pues estás Estás complaciendo A la gente Queremos darles gracias A toda esa gente hermosa Que nos ha apoyado Durante tantos años Donde quiera que vamos Se arriman con nosotros Y nos saludan Y nos hacen Hay preguntas Oye, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo has estado? ¿Cómo les ha ido? ¿Para dónde van? ¿Tú cómo eres para el aire? Porque a don Eliseo No se lo ponemos Yo sí lo necesito Tú sí, ahí está Acá decía A don Eliseo Se lo ponemos para otro La vez pasa Me dijo No hombre, me seco Me secan con el aire Que se me directo Y ahorita Te lo ponemos ahí ¿Para qué? Fíjate con el tequila no Con el tequila no No pasa nada Y fíjese que ahorita Voy a anunciar uno Y voy a casualmente Voy a abrir una botella De don Armando Este que Con estas canciones Que están cantando Si se antoja Se antoja un traguito Da sed Entonces da sed Pues échate una de esas De las que dan sed De las que dan sed De las que La raza está Escribe y escribe ahí Que cante esta Que cante la otra Ahorita Ahorita nos Nos metemos A saludar también A la gente en vivo ¿Qué te parece Si les ponemos Que si pasamos De trece mil personas De trece mil Ya pasamos los trece Ya pasamos los trece Ah bueno Pues le ponemos Uno más para arriba Este Entonces Saludamos Y complacemos Pero necesitamos Que nos comparta Para estar más gente en vivo Este ¿Quién me la presenta? Tú compadre Vamos a presentar ¿A cuál vas a hacer? Tú yo también Compa de Palomita Blanca Ah sí Otra canción mía Y de me compara Eliseo Este Palomita Blanca De lo Nuevo Nuevo Nunca se ha sido escuchado En ninguna parte Y te la vamos a entregar Con mucho cariño Para ti Que estás de manteles largos Te digo que estamos De manteles largos Se le estamos presentando De lo Nuevo Nuevo Échale Mario Ahí va Para que vean lo que viene Avanzamos Palomita Blanca La que vuela por mi ventana Cada vez que hayo en la iglesia Si oye el sonar de campana Palomita Blanca Palomita Blanca Estoy cansado De tanto llorar Por los desprecios De una ingrata Que nunca me supo amar Palomita Blanca 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 En medio del ancho mar Las aguas sabrán de ahogarme Lleno de angustia y dolor Para así poder borrarme El desprecio de su amor No, hombre, qué chulada, porque estamos... Oye, le estaba diciendo a don Liceo Cómo los músicos nomás se voltean con las puras cejas Ya saben para dónde van Y para allá y para acá Y se van siguiendo bien, muy bien Son las antenitas Son las antenitas de músico De los amantes de la música norteña Que es algo increíble Oye, Mario Ahorita que estabas hablando Que él tiene ya 35 años Que salió de Ramón Entonces, tú cuando estabas jovencillo Oías a las músicas de Ramón allá Con la voz Con la voz de don Liceo Sí, fíjate, yo siempre Desde chamaco Bien fanático De los bravos de Ramón Ayala Y yo siempre creí Cuando escuchaba esa voz Esa voz maciza, bien fuerte Pues yo creía que era Ramón Ayala La verdad Y después con el tiempo me di cuenta Oye, pues es Liceo Robles El que está cantando Y siempre me gustó Hasta la fecha siempre me ha gustado su voz de él Estoy bien fanático de él Claro Y luego, pues él se salió de los bravos Ya no estuve ahí Anduvo Juan Antonio Coronado un rato Unos cinco años Y luego me echaron el invite a mí Y dije, ah caray A ver cómo lo voy a hacer Sí Oye, y aguanté 28 años Imagínate nada más Qué chulada, compadre Bastante trabajo, gracias a Dios Bendiciones, compadre Porque a todo mundo le va bien Cuando hay buen acoplamiento Y fíjate que yo notaba eso En los videos Como estaba la canción Y los videos musicales Está todo mundo como Está moviendo la boca Sí Y pues confundían de repente a la gente Porque había tomas Donde no había segunda voz Pero ponían a Ramón moviendo la boca Sí Entonces eso confunde a la gente También decir Ah, cabrón, ¿quién es el que canta? Es que a mi compadre Ramón También le gustaban las canciones Y también las cantaba Las tarareaba, las hacía Entonces eso Por eso pasaba un poco lo que dices Exactamente, compadre A mí la primera vez que me dijeron Que iba a venir don Eliseo en mi casa Y él lo notó y él lo sabe Somos fanáticos de su voz Este Y del estilo Y yo estaba muy emocionado Y por eso es que Casualmente ha estado en dos festejos Aparte del que hicimos en la barrita ¿Te acuerdas que fuimos a una barrita En mera pandemia? Estamos en la pandemia todavía Estuvimos tres horas ahí echando Nos echamos una botellita de tequila Y una cervecita Vamos a decir que una, oiga Para que no nos juzguen Vamos a decir que una Para que no nos juzguen Pero nos echamos un tequilato ahí Y con un acordeón Con mi compadre César Y ahí en la barrita Y hasta la fecha Es de los programas más reproducidos Que tenemos En Sagar desde el bar Porque le gustó a la gente Esto El platicar un ratito ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Le gustó todo Y por eso cada vez que viene Hay algo especial Hay una vibra De admiración Hay una vibra De decir Ojalá y la gente Está igual de contenta Que nosotros De estar compartiendo Un ratito De esto que estamos haciendo Lo hacemos con todo el corazón Con todas las ganas del mundo Si me permites Le quiero mandar saludos A mi esposa Abby Abby Gair Abby mi amor La quiero mucho Ahorita nos está viendo Pasado mañana te veo Pasado mañana nos vamos para la casa Lo hacemos con mucho amor Para nuestras familias Claro que sí Para que estén bien ahí en casa Y lo saben ellos Lo saben los niños Lo saben las esposas Que vamos Pero vamos También se le extraña A la familia Como en esta ocasión Yo tengo la fortuna De que hoy Por ser mi cumpleaños Allá está mi señora Acompañándome Pero de verdad Que sí Sí se extraña Al menos yo Cuando me voy de gira Ya cuando pasan Tres meses y medio Ya la empiezo a extrañar De a madre A los tres meses Escuchen esto señores Vamos a presentar Una canción De mi compadre Eliseo Que la acaba de grabarse Un poquito Y se la vamos a dedicar A Tony A Tony mi hermano Con mucho cariño Para él Sí Yo no sé ¿Qué voy a hacer? Este vino maldito Que no me deja Yo no sé Yo no sé ¿Qué voy a hacer? De cantina en cantina Así me la paso Vuelve pronto Vuelve pronto mi amor Haz que el vino Se acabe Ya no se acabe Ya no quiero volver Ya no quiero volver A tomar Desde aquí Solo quiero gozar Vuelve pronto mi amor Vuelve pronto mi amor Vuelve pronto mi amor Mi amor Mi amor Se aplaude Se aplaude De grupo Corona Hablando de aromas Hablando de aromas Le das una olida Al tequila A pura rascada Lo puede probar Lo puede probar usted Señora Señor Denos de alta Por favor Como grupo Corona Tenemos más de 50 años Dedicándonos a hacer Bebidas alcohólicas Dígame Si no le sabemos Ya estaríamos muy pendejos Para no saberle Oye 50 años haciéndolo Imagínate Que encuentres A un baterista Que te diga ¿Cuántos años tienes Pegándole? 50 años Pues ni modo que no le sepa Ya lo hubieran corrido Al tercer año Ya te hubieran corrido A chingar tu madre Eres bueno Así somos nosotros 50 años Más de 20 artículos En el mercado Más de 20 Tenemos lambruscos Tenemos vodkas Este es de los nuevos Este acaba de salir Mira hasta la botella Está bonita El vodka Kosovo Que no es donde están Se andan peleando ahorita Allá en Kosovo Y la chingar El que es el que es obo Dijo Ya se le está haciendo Agua a la boca A mi maestro No pues es una chulada Porque de veras La calidad Se impone Dijeron uno No oye Es que estoy acostumbrado Tomar tal marca Yo tal marca Señores Es un tequila Es un tequila Este Pues de a huevo De allá de Jalisco Con un sabor Exquisito Le echaron ahí Diferencias ahí Para que sepa especial Le estaba leyendo Que tiene Este Con notas fuertes A madera Hierbas y chocolate Que tanto chingados Le echan hombre Vea Uno así Chinga su madre Estos aparte le entran Diana Tienen más tequila Todas esas botellas No las podemos acabar Atásquense ahora Que hay lodo Atásquense ahora Que hay lodo Señores Entonces Señores El Grupo Corona De los de alta En las redes sociales Así aparecemos Como Grupo Corona Tenemos más de 20 artículos En el mercado Créame Estamos a la par En calidad De nuestra competencia Y casi A la mitad En lo económico Usted va A tomar un tequila De calidad A la mitad De lo que Está acostumbrado Con nuestra competencia Ahora yo ya tengo Tres años tomando esto Y mírame Oye Si has visto Cómo me he puesto Tomando esto Y no es por presumirles Pero me pongo Como pata de conejo Con esta pinche mano Cállate el hocico Comparen Como pata de conejo Me quedo ahí Kevin se le quedó Pero la pata de conejo Por andarse peleando Con los luchadores Por eso es que ahora Ni se acercó Ni se acercó El vato La otra Y muy chingón Que vente Y no se queda Y para adentro Miren Le doblaron la pata Chinga Oye Este Oye por cierto Vamos el viernes A Tijuana Al Palenque Tijuana Fíjense nada más Quien va Elías Medina Tito el ranchero Kevin el bicolórico José Luis Agar Vamos a estar en el Palenque En Tijuana Si se quiere dar la vuelta Nos vamos a pasar chingón Tenemos otro A Grupo Corona Recuerde Conéctelos Grupo Corona Traigo ganas de cantar Que estará bueno Si no le alcanzo César Hay una canción Que yo la traigo Yo le hago un segundón A ver si me sale Mario No ya con tequila Ya con tequila Si si sale Una, dos, tres De mi vida Me hiciste feliz Para que negarlo Te quise como a nadie Querré Y tu recuerdo Aquí en mi mente Llevaré Mis amigos Todos los que te conocieron Los que te conocieron Me dijeron Que dijiste Que dijeran Que no sufra más por ti Que ya me olvidé Que ya me olvidé yo de ti Que en paz te dejé ya vivir Que ya con otro eres feliz Y que recuerde que yo a ti te dije algún día Que solo quería tu felicidad Sigue tú feliz con él Que yo ya no me interpondiré Pero Si acaso termina Tu felicidad Recuérdame y ven Ven a mí Que ya me olvidé yo de ti Que en paz te dejé ya vivir Que ya con otro eres feliz Y que recuerde que yo a ti te dije algún día Que solo quería tu felicidad Sigue tú feliz con él Que ya yo no me interpondré Pero Si acaso termina tu felicidad Recuérdame y ven Ven a mí Fuerte, fuerte el aplauso Gracias, gracias de veras Ese es mi regalo Ese es mi regalo Aparte de su presencia De que la gente En su casita se va a estar pasando espectacular Pero esta es una de las canciones Porque las canciones Son eso Te recuerdan Tantos momentos Tan chingones de la vida Y en mi familia Pues amantes de la música Norteña Cuando Cuando hay una fiesta Y te acuerdas De los que ya se nos adelantaron De los que les gustaba Y nos la pasábamos Pero chingón ahí Porque en mi casa Hay mucho cantante Hay mucho artista Y músico Y la verdad Y este Yo soy el único Que no sirvió para nada Qué bueno que no me tiraron Pero Pero este De verdad Que esta canción Es algo muy especial para mí Porque me hace recordar Cosas bonitas Cosas hermosas Este Están cambiándose aquí Compare Oye Casi no somos polémicos Aquí Nunca preguntamos De nada De De cómo se conocieron Que cómo se enojaron Que cómo hicieron nada Pero Este proyecto que tienen De dos canciones Que en 15 días Van a salir Y quiero que la gente Que está conectada O cuando nos estén viendo Porque te digo Que esto ahí se queda Y la gente Lo sigue disfrutando Nos han platicado Que el video Que tenemos en la barra Dijo Hay un pelado Allá en Houston Que hizo una barra Igual que la que tenía Yo allá En una casita Aquí atrás Y pone el video De nosotros Ahí echando tequilita Y cantando Y él ahí Es su relax Ya que jala Toda la semana Dije el sábado Dijo Me echo seis cervezas Y ahí le pongo el video Y nos ponemos a tomar Es lo que sucede Ahora con esto De que nos pueden ver Muchas veces O sea Pueden estarnos viendo En 30 años Van a estarnos viendo Primero Dios Entonces Hacer momentos así Chingones Como estas dos canciones Que tienen A dueto Que tienen con video Que ya es el lanzamiento La gente La gente los va a querer Ver juntos trabajar Es que a la gente Le gusta Últimamente Lo sencillo No tenemos Nada Arreglado Estamos cantando A lo que sale Y tú también Igual Al improviso Y a la gente Que nos ve En su casita Es lo que le gusta Ahora le dicen Lo viral Ahora le dicen lo viral ¿Por qué le dicen lo viral? Porque es con lo que se identifican Que saben que no estamos actuados Ni nos pusimos de acuerdo En absolutamente nada Nomás nos saludamos Donde nos vimos Y dale A como venga Porque Y gracias Pues un cumpleaños Que me estoy pasando Inolvidable Entonces Estamos aquí ya A punto de Que te pusiste de acuerdo Acá ya con tu Con tu carnal Ándale Para la raza Que le está pidiendo Y sirve Que Está chingón Está chingón Este sistema Porque si nosotros Queremos ir Eche una miedita Nos vamos Está chingón Pero De las grandes canciones Éxitos en tu voz Para la gente Que te la está pidiendo Vamos a complacerlos Para toda la gente Del super chat Para la raza Del super chat Diana Ahorita me pasas Por favor A la gente Hay mucha Hay mucha gente Que está mandando saludos Si quieres Este nos adelantamos Tantito Para antes De que empiece Con uno Con una de tus banderas Porque se volvió eso Una de tus banderas Este para Vos P Aguilar Dice Toquen La vecina Le puso el dedo Le gusta Para Gerardo Rodríguez Nomás saludó Ese pelado Omar de León El corrido de Gerardo Quiere hasta San José, California Toda la racita De California Que se está conectando Ahorita Porque acuérdate Que son dos horas Que le llevamos Adelantadas Entonces Saludos a la comarca Lagunera Fíjate Es de la comarca Y está trabajando Allá en San José California Gracias Omar De León Rodrigo Favela Ah este pelado Es mi padrino Este pelado Ahí le va Porque es mi cumpleaños Oiga Oiga Favela Pero es que me quiero Comprar unos tenis Nike Este Dice ¿Quién dice? Virunflas Virunflas Saludó nomás Gracias No es Virunflas No es Sirinflas Aquel que va a donar Güey Que chingados Va a andar Donando nada Esta de las canciones Emblemáticas Canciones que fueron Un éxito Internacionales En tu voz original Ahora En este nuevo camino Que hay que seguirlas Cantando Porque la gente No quiere dejar De escuchártelas Y aquí en Sagar Desde el Bar La tienen para ustedes Aquí está Mario María Shalar Compadre Este Las Casas de Madera ¿Verdad? Quiero De Guadita mandar un saludo A los grupos La Leyenda Claro que sí Muchachos Con mucho gusto Grandes amigos Para Don Arnulfo Que está aquí De Los Traileros Miren nomás Con visita de Lufo Un saludo para él también Claro que sí Las Casas de Madera De los éxitos Que se grabaron En la voz De mi compadre Mario Ni le diga Se le va a venir La gente encima Porque está chingue Chingue que lo traiga Y lo traiga Y lo traiga Pero aquel se va Para el monte Y ya no jala El teléfono Y la chingada Aquí les presentamos Casas de Madera Con mucho cariño Para todo el público Hermoso de Sagar Escucha eso El viento soplea Que frío hacia afuera Nomás rechinan Las Casas de Madera Las hojas secas Tapizan las venas Y a mí me siguen Cubriendo nubes negras El viento sopla Y nada me consuela Sin ti mi vida Se acaba Y ni te enteras Mi alma flaquea Quisiera que me dieras Mi estampa es triste De tu pega tristeza Las Casas de Madera Parecen derrumbarse Igual que yo Se queja Desde que te marchaste Las Casas de Madera Se agrietan Con el aire Y a mí Si no regresas Un día Van enterrarme Las Casas de Madera Las Casas de Madera Parecen derrumbarse Igual que yo Igual que yo Se queja Desde que te marchaste Desde que te marchaste Se agrietan Se agrietan Vale Vale Te voy a dar un abrazo Compadre Ahorita dijimos que la música Encierra muchas cosas Le estaba platicando a Don Eliseo Y aquí nos hiciste llorar Aquí a los Garza Porque mi mamá Era la única canción Que bailaba en las bodas Empezaba esa O en los Carioques O en los Carioques Amá ¿Cuál le canto? Las Casas de Madera Hijo Pero no No tienes ni idea Por eso empezaron a llorar Todo el mundo aquí Esa es la música Para eso es Para pasar momentos bonitos Y luego cuando se ausenta la gente Te acuerdas Que le gustaba un chingo Y es donde entra Ahí Porque Somos testigos de todo Me imagino que los han contratado Porque ¿Sabes qué? Tú vas a ir a mis 15 años Porque le gustas mucho A mi papá Ya no está Historias Que de repente No quiere uno Ni saber Cómo pasaron Ni qué sucedieron Pero Pero así es Compadre Esto Mira Hasta Arnulfo Junior Hasta que estaban Los dos juntos aquí Véjate Porque es algo emocionante No había venido No había venido Mi compadre Pero Es algo emocionante Tener Ven compadre Para saludarte Este Este es otro De los buenos Este es otro De los buenos De aquí en Monterrey Qué chulada Comparito Eso es Arnulfo Señores Arnulfo Junior Qué chulada Fíjate ¿A poco no emociona Comparre Cuando Cuando se juntan Talentos Comparre Mira Padre Ponte como Vente Para acá Fíjate Disculpe El tiradero Comparre Disculpe El tiradero Pero aquí Estábamos Agarrando El pedo Sabroso Oye Comparito Te digo Que emociona Cuando sabes ¿Qué te tomas? Tequilita Comparre ¿Wiscón? ¿O qué están atendiendo? Pídele un Wiscón a mi Comparre Oye Carnal Cuando ves Que se unen Estos talentos Comparre Emociona Dices Eso es lo que quiero Esto es lo que quiero ver Yo ya no voy a bailes Pero si me los pones juntos Voy Porque le estamos trabajando De repente A un A una A un nivel de edad Que dices Bueno Los cincuentones Ya no van Ahí te va viejón Te digo Que te los preparan Como si te los vayan a vender Que parezca Tepache Débenselo Mi compadre Calma Y sucede Y sucede eso Comparito Que juntas Estos talentos Le comentaba Que el top five Del gusto del público Es cuando se han unido Dos agrupaciones Dos cantantes Dos artistas La gente está buscando esto Que hagan Sus mezclas Y ahorita Ya lo hicieron ellos Dos temas Tenemos con ellos Juan Luis Están haciendo algo parecido A Arnulfo y yo Vamos a apretar Ahí los grupos Vamos a hacer algo Van a hacer un revoltijo Así es Arnulfo Junior Con Don Eliseo Esto viene pronto También Porque ya mi hijo hizo Con Arnulfo El viejón Con el viejo Sí Ese ya Ahora me la estoy cobrando yo Y sabes que Me siento orgulloso Don Eliseo Gracias Gracias Por portar Esa palabra Nos hubo que decir Mis amigos Claro Su disco Le va a llamar Sus amigos Y qué honor Hay que ser uno de ellos Gracias Así es Qué chulada El disco Se va a llamar Sus amigos Y invitó a mi compadre Y sus amigos Para hacer esos duetos La gente La gente lo agradecemos De verdad Se lo estoy diciendo Como fan Como público Porque yo tengo Mi programita Pinchurriento Si tú quieres Compadre Pero también soy fanático Y cuando hacen estas uniones Cuando hacen esto Dices Esto es lo que quiero Se nos adelantaron Allá en Sinaloa En Sinaloa Empezaron a hacer En California Sus duetos Y la música norteña Más emblemática Con todo respeto La tenemos en Monterrey Bueno Yo creo que Yo creo que no pusimos Atención a eso Pero Se vienen los duetos Desde Pues de Camilo Sexto Con Con aquella Mujer Que cantante hermosa Y Y Va Juan Gabriel Con Rocío Durcal Solo que no Ey Ahora la confesión Y Pues nunca Nunca es tarde Nunca es tarde Y lo que están haciendo Ahorita Mario Eliseo Nos están encantando Y Salen 15 días esto Compadre Lo vamos a apoyar Toda la gente Que está conectada Y todos los que vean Después este video Porque se queda ahí En las redes sociales Los vamos a apoyar Porque la manera De apoyarlos Es compartirlo ahora Compártanla Díganle a la gente Bájenlo A su playlist Ahora Ya no son discos Bájenlo Están las plataformas Y ahí lo vas a tener En tu teléfono Nos tocó Una revolución En medio De la revolución En medio De la revolución Nos tocó Este Corremos ¿Qué pedo? ¿Fue un globo o qué? Ay Dios mío Aquí El conectorcito Está tronando la carretera Pues qué quieren Mi compadre Está en Algón Y ustedes lo saben Me debes un programa Güey Vamos a comprometerlo aquí Cuando te invite Al especial Vienes tú Y como actuación especial Lo invito yo a él Lo invito yo a él ¿Te parece? Ok Vamos a hacerlo De esta manera Después Va a venir mi compadre Y como actuación especial La canción Que va a cantar En su proyecto Son dos canciones bonitas Así es Vamos a hacerlo Evio Un gusto saludarte Si Dios quiere Gracias Disfruta compadre Estás ahí con tus cuates Ya vi Oye Gracias por Tus amigos Tienen cara De que roban copas Güey Y brasieres Dice el otro Saludos viejo Un abrazo Otro de los talentos Aquí Regiomontanos Que Queridísimo Por la gente Queridísimo Tiene una Una No deja tú los huevos O sea el carisma Este de volarse Fíjense los huevos Disculpen a mi A mis A mis Colaboradores Pero Chinga Ya lo voy a correr Otra vez Otra vez No se va Uno mira lo que quiere Sí ¿Por qué no Porque no vio que el sombrero Estaba chingón Ah no Los huevos Vente compadre ¿Por dónde vas hombre? Nos estamos pasando toda madre Ah dale compadre Ahí te encargo Dianita Échale una tinita A mi compadre César Que para que esté a gusto Con pinol Para que metan Bien a un lado Una tina de cerveza Y la otra Con plantito pinol Para que ni se pare a mear Ahí que me Mi compadre A gusto A gusto Nos estamos pasando Mario Oye Tu apellido No es tan común María Chalar María Chalar María Chalar María Chalar No Hasta ahorita Eres el primero Que conozco Con ese apellido En cambio Garzas No Le vemos un chingo Este ¿De dónde viene? Bueno María Chalar es español Ok Pero es de los Ramones de Nuevo León Somos de los Ramones de Nuevo León O sea de los Ramones Pero ¿A poco hay muchos María Chalar ahí? Sí Cómo no Fíjate que Todos son músicos Nadie Nadie quiere Nadie quiere trabajar En otra cosa No hay que chambear Es que es bien bonito Es bien bonito la música Porque Fíjate Te da para estar En momentos especiales De la gente Te tomas un trago Y hasta te andas Cogiendo una prima De la novia Y la chingada Es muy bonito Digo En mi caso Ustedes se dejen Son gente decente Ustedes son gente decente Hombre Pero Pero la gente De los que De los que Conozco yo Si son muy canijos Oye Ya veo que está montadito Compadre Ya tienes la canción Que sigue O sea Un bolonito bonito Compadre Porque nos lo están pidiendo Por ahí unos amigos De por allá De Macala en Texas Vamos a volverlo Bonito viejito De los bravos Y dice más o menos así Señores Para que lo disfrute Y para que lo disfrute Usted también Porque nos quedamos Un ratito como público Y un ratito Como artistas Vamos a disfrutarlo Bolonito romántico Vete Y ahí va Ahí va ¿Ya lo olvidó? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! No quiero que vuelvas No quiero mirarte Tengo miedo de perderme Si te vuelvo a ver Si te vuelvo a ver La huella De tu amor Martirizante Aún sigue faltitante Aún sigue faltitante En mi cara De ti se vuelvo a ver De ti se vuelva conmigo Comprende mi pena Bien sabes Que es mi condena Vivir sin tu amor Llegas Muy tarde a buscarme Mi vida está muerta Tú la mataste Al dejarme De ti Por favor Música Vete, se vuelva conmigo, comprende mi vida Bien sabes que es mi condena, vivir sin tu amor Llegas muy tarde a buscarme, mi vida está muerta Tú la mataste al dejarme, dame por favor ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aplausos! 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 Y luego nos íbamos, cuando se acaba el Manolos, a blanco y negro Bailé una vez con una que se parecía un chingo a mi tía ¿Están viendo eh? Sí ¿Dónde está? No hombre, no No, eso fue antes de que yo la conociera No, perdón Por eso puedo hablar Tranquilamente Este, bailaba yo por 20 pesos No, en ese entonces yo creo que ¿Cuánto andaría la pieza? Pero me gustaban esas, me gustaban esas los boleritos Y siempre les decía yo ¿Cómo no me gustaba decirles que las iba a sacar de trabajar? Eso se lo aprendió un tío mío Un tío mío que era el que me llevaba a los congalones Vamos, nos íbamos a bailar con las muchachas Y este, y él siempre decía a las muchachas y yo le aprendí eso a él ¿Qué estás haciendo aquí mi hija? Luis, ¿y nunca te equivocabas? ¿Con qué? ¿Con el pelado o qué? No, no, jamás No, no Ah, y le digo que mi tío traía una de esas técnicas ¿Qué estás haciendo aquí mi hija? Les decía Yo te saco de trabajar, mañana me caso contigo Les decía Y la chava, no, ¿cómo crees? Y yo soy puta No hombre, no importa Este, y las cotorreaba ahí y nos salía más barato la bailada y todo Porque, pues mi tío se iba a casar con ella Al final de cuentas ni se casaba Este, yo veo a mi tía Y dije, no, no sería puta mi tía Y que le he agarrado la palabra Yo siempre la veo y yo he llegado a pensar No voy a decir nombres Porque a lo mejor me están viendo Saludo para todas las putas que están conectadas Porque sí debe de haber, sí debe de haber Y qué bueno, y qué bueno porque pues trabajamos Ahorita dijimos, trabajamos para todos y para todas Y aparte señora Aparte le voy a decir una cosa Pásale Pásale tío Pásale tío Pásale tío Este No, no, está bien Hay unas camarillas que están ahí pero que te valgan madre Es lo bonito, es lo bonito de esto Para cerrar ya el tema, el tema ese Ya, para cerrarlo Porque ya no quiero volver a hablar de esto nunca, eh Nunca Debería de aprenderle señora A las muchachonas No andan que No, por ahí te sale la pipí Yo les digo a los jóvenes Cuando trabajo para jóvenes, aprovechense Bésense Lo que puedan Porque con el tiempo les agarro un asco a estas No, no señor No, eso ya olvídate Yo tengo Ya tiempo con mi mujer Tengo una novia aparte Que no sé si pueda hablar yo de esto Con una novia Discúlpeme Con permiso de mi mujer Agarré un arreglo con ella Voy a tener una muchachilla Le dije No, ni 30 años tiene Me dijo Sí, pero una y ya Me dijo una y ya Porque me está consintiendo Ustedes nunca llegaron a un arreglo así No, 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 no Dice Mario, dice Aquí nos campan los nombres No, no Digo, no hombre ¿Cómo crees? Digo, no No, ya no hay de esas Por eso la cuido tanto Ivana mía Oye, vamos a cantar Porque ya estoy diciendo muchas pendejadas Compadre, ya sigue mi compadre, pero acá Vamos a presentar una canción Homenaje a mi compadre Eliseo La van a cantar los dos Letra de mi compadre De los éxitos inmortales ¿Quieres ponerte tú aquí Mario? O hacemos a don Eliseo para acá Vengan para acá Escuchen nomás señores Nomás para que vean Lo que vamos a vivir esta noche Estamos viviendo algo increíble Increíble Dos talentos Dos íconos de la música norteña Cantando para ustedes Aquí nomás en Zagar desde el bar Vamos a darle Me sigo acordando de ti Aunque lejos me fui para olvidarte Hoy te escribo a ver cómo te encuentras Y saber si eres feliz conmé No me he vuelto a enamorar por estos rumbos Ni he encontrado algo igual que se parezca Tengo miedo de amar como te he amado Y para qué Si aún no te he olvidado Si supieras cuántas cosas me atormentan Nada es bueno si no estás junto a mí No sirvió lo lejos que me fuera Donde quiera Donde quiera tus recuerdos llevo en mí Me despido sin decirte para siempre Si contestas te embarazo un poco mi alma Me ha tocado sufrir por tu cariño Sin tener recompensa ni esperanza No, se te arreguen, man No, se te arreguen, mal Si no estás junto a mí, no sirvió lo lejos que me fueran Donde quiera tu recuerdo llevo en mí Me despido sin decirte para siempre Si contestas calmarás un poco mi alma Me ha tocado sufrir por tu cariño Sin tener recompensa ni esperanza Fíjate, Pablo, y se me muevan. ¡Qué bárbaro! Ahora sí que un rolón, señores. Un rolón, compadre. Qué chulada, de verdad. Cosas como esas es de lo que estamos hablando. De tener esos talentos juntos, disfrutar de un tema como este, Me imagino que cuando hicieron en la fiesta de mi compadre Salió esta idea, ¿no? Sí, esta idea de mi compadre Sergio en su cumpleaños Esta noche estuvo Eliseo Rufles, un servidor y Juan Antonio Coronado Nada más, para que vean que... Oye, pues juntaron ahí, ¿qué será? Unos 40 años de éxitos, 40 y tantos años de éxitos Sí, ¿verdad? Para cuando 45 años de éxitos Más como 245 Aproximados entre esas tres voces Mira, ahorita estoy oyendo ahí de fondo una de las que pueden cantar los dos sin ningún problema Se les están pasando bien Porque sabes que siempre que estamos en mi programa Si nos la pasamos bien, la gente que está actuando La persona que está conectada se les está pasando igual que nosotros Muchachos, ¿cómo me los están atendiendo? Bien Y no tienen que dejar propina, ¿eh? Aquí ya está apagado todo el pedo Ya está apagado, ya está arreglado Me da miedo ofrecerles eso Estos sí tienen cara de borrachos, esos de este lado De esos de que, oye, ¿les ofreceré o no? No se van a acabar la hielera Cachos y tomo, vamos Un poquito ¿Cachos y tomo? ¿Estás echándole, compadre? ¿Y tienes ahí? Ah, bueno, pero ahí hay Pues vamos a echarnos otra de esas Yo quiero preguntarte, ¿cómo te la estás pasando? Mira, yo diseñé mi cumpleaños Porque dice, no es casualidad este pedo, ¿eh? No es casualidad Pero cuando todo surgió Yo confío mucho en cómo se van dando las cosas Yo trabajo con mucha energía y con mucha fe Para que nos pasen momentos como los que estamos viviendo ahorita La gente va a agradecer este proyecto que tienen ustedes Porque va a haber mucho trabajo, primero Dios De esto que están viendo Los empresarios van a empezar a decir Tráetelos juntos porque los quiere ver juntos la gente Para que vivan cosas como la que van a La que vivimos ahorita con el tema que acaba de pasar Y con el que viene Que son temas que ustedes los han hecho en éxitos Y los van a disfrutar en el mismo escenario Con don Eliseo y con Mario ¿Verdad, compadre? Claro que sí, compadre Y es hermoso esto porque Como la gente La mentalidad de la gente La mentalidad de la gente es Pensando Son enemigos Porque Trabajaron donde mismo, pero no Este, es un hecho De que La amistad y la profesión Se agarran de la mano Y es para llegar lejos Vamos a ir con un tema más, muchachos Ahí le tienen que dar vuelta aquí a la mesita Señores ¿Cuál viene? Mira nada más A los amigos de todo Nuevo León, Estados Unidos Rinconcito en el cielo de los temas originales ¡Aloa! ¡Uno más! Voy a buscar Un rinconcito en el cielo Para escondernos Para escondernos Tú hay que dar Un rinconcito en el cielo Juntos unidos Todos los Y cuando caiga la noche Te daré mi amor ¡Aloa! 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 Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para llevar a mi amor Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para escondernos, tu y Dios Un rinconcito en el cielo Juntos, unidos, dos, dos Y cuando caiga en la noche Te daré mi amor No hombre, esto no puede parar Es que quieren que haga una mención estos güeyes Porque de ahí cobran, pero yo quiero más ¿Cuál otra queda así? Para hacerla así como la hacemos Pedacito, pedacito y segundón de mi compadre Y yo de repente cagándola también ¿A poco? Ándale Ándale Ahí va La golona La golona Mira nomás Señores, estoy cumpliendo años 49 Está chiquito 49 Aunque parezca de 35 49 49 Estás en el año de la decisión Todavía aguanto Pareces de 33 ¿Verdad que sí, compadre? Fíjate que Ponía ese pelo que te hiciste ahora al frente Como te arreglaste O sea, te ves armón Mira el copete, compadre Feo no es El pinche copetón que se me puso, compadre Una chulada Feo no es Feo no es Y traigo bien enamorada a mi vieja todavía Todavía tienes Bien enamorada La traigo bien enamorada todavía Estado Y hay veces que me dice Si quieres Nomás no me dejes Haz lo que quieras Nomás no me dejes Me dice ¿Verdad mi amor? Qué chingado Pero se vale soñar Me vas con el doggy Escuchen esta señores Seguió una mención Pero no puedo No puedo parar esto Para ustedes Escúchenlo Bueno Ya se fue Lo que anhelaba En mi corazón Mi golondrina Se fue y me dejó Sin resumir Desapareció Voló y voló Sin esperanza De que volviera Sin esperanza De volverla a ver Porque se fue Sin decirme adiós Ay golondrina Dime que vuelves Junto a mi lado Tarde o temprano Ay golondrina Dime que vuelves Cuando regrese Renuevo el verano Ya se fue Lo que anhelaba yo en mi corazón Mi golondrina Mi golondrina Se fue y me dejó Sin rumbo fijo Desapareció Sin esperanza Sin esperanza Sin esperanza De volverla a ver Porque se fue Sin decirme adiós Ay golondrina Ay golondrina Dime que vuelves Junto a mi lado Tarde o temprano Ay golondrina Dime que vuelves Dime que vuelves Permiso para tres horas Permiso para tres horas más Gracias Compadre Vengo a recargarme contigo Por favor Siempre traes cosas Ese es el tiradito de atún Míralo es correcto Ese es el tiradito de atún Señores Si Si ¿Dónde estoy acá? Mira esto Compadre Es el tiradito de atún Es una salsa Que nada más ahí Este Tiene un sabor especial Compadre Es la posta de atún Fileteada Compadre Bañada en salsa de guachile Compadre Aguachile verde También la gente La puede pedir en salsa Aguachile negra Que también está Excelente Y exquisita En el verde En el verde Ni le muevan Chécate esto Que pase Que lo pruebe Compadre Cómo no Compadre Fresco Con estos calores Compadre Pásale un ojo Por favor Compadre Vengase ¿Para llevar qué Mi compadre Para llevar Cómo no Mañana lo esperamos Mejor compadre Mañana lo esperamos Este es el Carnitas de atún Compadre Carnitas de atún En el molcajete Así es Este es platillo caliente Es el atún igual Se les quemaron las tortillas No compadre Si es ribeteadas Así es compadre Así decía mi mamá Cuando nos las calentaba En la lumbre Que no era el comal Y se le olvidaban Una tostadita Viene con lumbre Ay huevo ¿Qué dicen las mamás? Es para matar las lumbre Ahí se va todo Compadre Tenía una bisabuela Que me daba ceniza De cigarro Tráigatela Para las lombrices Como si no tengo lombrices Oye El camarón este Que ya lo quisiera Uno de pito Mira Hombre Camarón pa' pelar Compadre Camarón pa' pelar Ya lo quisiera Uno de pito Esta madre Mira nomás Chulada Qué chulada Compadre Fíjate Cuando vayas a pelar Camarón Yo no soy muy bueno Pa' esto Compadre Yo no soy muy bueno Pa' esto Compadre Echale la mezcla De la casa Por favor Compadre Esa mera Esa mera Compadre ¿Qué tal? Y le huele todavía Ay perro Compadre Es como la raza Que se va de cotorreo Y va y se pone en el humo Pa' que no lo huelan Bueno Aquí la raza se va Y agarra camarones de esos Pa' que no lo huelan Ándale Arnolfo Por favor Compadre Por favor Échale Échale la mezcla De la casa Por favor Esta es la mezcla De la casa Ay papá Que se la pele Sagar Dice mi compadre No Hay que darle la vuelta Y quitarle el pellejo Compadre Échale así mero Hay gente que se lo come pelado Yo se lo he quitado Hasta con la lengua Como la de cerezas Como que hacen nudos Así mero No Es que con mi compadre Ceviche y chihuachiles Es el negro No tiene fin compadre Mira este tenedor Échale compadre Te gusta el atún compadre No vas a probar Nada parecido a esto compadre El atuncito fresco Con salsita de aguachile compadre Aguachile verde Échale 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 sin miedo Si te gusta el atún Esta madre No tiene No tiene Todo me recuerda a ti Dice Igual es sabroso Compadre Está limpio este Échale Échale Es nuevo Échale compadre Para que veas que no te estoy engañando Ese es el tiradito de atún No seas mamón Es una cosa ¿Qué tal compadre? Está bien bueno Se lo comió él Y a mí me dio ganas de tomarle Compadre Hoy me traje a las estrellas Ahí del negro Que lo que es aguachile La torre El tiradito Los caballos para pelar ¿Por qué compadre? Por las grandes voces Que trajiste el día de hoy Chiflado tu cumpleaños ¿Vienes con las estrellas? Sí compadre ¿Cómo no? Mira César Véngase compadre César Por favor Échale compadre Échale Está el caballito para pelar Compadre por favor Pero hay que pelarlo ese O así Habemos gente Bien rico Así es Compadre Qué chulada Miren compadre Échale para que pruebe también el atuncito Échale Compadre Échale Ya sabe Lo esperamos Don Eliseo por favor Que también es amigo y cliente nuestro El negro también Tenemos aguachile Este es el atún El tiradito de atún El tiradito de atún No tiene progenitora Ahí está No tiene progenitora Échese No más Chulada Papá No hombre compadre Qué chulada La verdad es que Compadre ¿Y sabes en qué se ha convertido Ceviches y aguachiles de negro? En la reunión de los amigos Sí, sí compadre La verdad es que sí Yo Mario Pásale por favor Pásale por favor Ahorita le Le soledé compadre Le hice la invitación Aquí a Ceviches y aguachiles de negro Me dice que le gustan los camarones también ¿Cuándo te vas tú? Porque mañana podemos ir Sí ya me dijo Mañana vamos Mañana vamos por favor Vamos mañana ahí Por favor Muchachos Atuncito Mañana vamos a comer El aguachile Échale ese aguachile de salsa roja Pero mezclalo Es el rojo Es el rojo Es que es una chulada Es el ojo A mí me gusta mucho el saborcito Hombre qué chulado Ya sabe que Es buen amigo Y cliente también nuestro Y las torres Esto de veras De veras Mario Mira Remójalo ahí Ándale así mero Y así Ahí como va Que al cabo la gente No hombre compadre Y luego con estos calores José Luis Con estos calorones Y con esos La cervezota bien helada Sí compadre Qué chulada Oiga y le voy a decir una cosa Tiene de repente En las terrazas Farafaras Ah sí Que ojalá y no vaya Porque pierden el jale Cabrones No De veras Que una calidad Para estar escuchando música No hombre Estar pasándola Así es Como solamente En ceviches Y aguachiles El negro Las torres Estilo Sinaloa Sí Sí compadito Marisco fresco Marisco fresco Ahorita quisiera que probara Por favor Señor Mario Usted que viene de fuera Quiero que pruebe Por favor Esta mezcla Es de la casa Este sabor No lo va a encontrar Échale Échale provechito Está limpia Es de usted Pruébelo por favor Ahí está Este es el hilo Este es pulpo Este es pulpo Pruébelo Esa es mezcla de la casa Que no le encuentra Ese sabor En ningún lado Está perrísimo En serio Con una cervezona De esa No no Lo espero mañana Con mucho gusto Igual aquí Para crudiar Para crudiar Fíjate que hoy me traje José Luis O sea Producto Para crudiar Compares Sabía que hoy Va a estar bien bueno El programa Cervecero Los que vayamos Con cuatro cervezas Nada más Para estar Como las carmeses Compares Que te dan boletitos Nomás para O las posadas De las empresas Te dan boletitos Nomás para que no te emborraches El que se pique Ahí se queda Porque yo tengo Quien me manda Y ahí es un problema Este Y me tengo que ir a la casa Pero Vamos a comer Por favor Mañana ahí con mi compadre Gracias viejo Oye No como que un cabrón No señores Que güey Es el jefe Cállate el pinche hocico Cállate el hocico Por favor Porque Te andamos quebrando La otra pierna Ahorita No pero de veras Es una chulada Este Yo cuando Cuando viene un patrocinador De esta calidad No sabes Cómo me da gusto Recomendarlo Porque cuando Cuando vinieron Tenían una sucursal ¿Sabes cuántas tienen ahorita? Cuatro Va por la quinta Compare Con la quinta Que tenemos en stand by Aquí muy cerquita de ti Pero Pero Compar 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 Y te voy a comentar Ahorita ya estamos igual que tú Que tenías preparándole a Guadalupe Y brincaste Bueno Primeramente Dios Dios quiere Viene próximamente Linda Vista Compare Ya avisado Ahí estamos en Linda Vista Avisado Oye, ni quiero terminar Ni quiero terminar la mención Te voy a decir por qué Mario, don Eliseo En cuanto se acaban Los camarógrafos Se chingan todo Todo Aquí, es más Tráiganse el bajocesto para acá Y así se la puede pasar a usted En ceviches y aguachiles del negro Siempre hay buen ambiente Siempre hay buena música ¿Sabes qué presumo mucho? Aparte de la calidad de alimentos Son los costos Porque vas a comer ahí Con tu familia Dices, bueno, vale la pena la familia Invertirle una lana Señores, se va a sorprender, vaya con su familia Y deje que coman lo que quieran Y al final Le va a salir más barato De cualquier lugar que vaya Así es, la verdad es que sí, créeme Yo creo que eso ha sido un gran reto Señor Mario, espero nos pueda acompañar El día de mañana, créeme que nos da mucho gusto Porque tenemos los cursales Está invitado Don Eliseo Por favor, claro que sí Es su casa, ya sabe Don Eliseo, lo hemos topado Claro que sí Que se venga con la mitad de Allende Que se la traga en el rancho Cerramos el lugar, hombre Lo cerramos a la chingada Lo cerramos Lo cerramos a las tías y a las primas Cállate, yo tengo dos primas de mucho ambiente No, hombre, qué chulada Mañana ahí nos vemos En Ceviches y Aguachiles el Negro Este, compadre Te va a salir cola Tráese el hocico viendo a su compadre No, hombre, no le hace No le hace, no le hace, compadre Acabo Acabo Hay por qué Hay por qué, cómo no No cenen, muchachos No cenen Mañana vamos a comer allá No van a cenar Vamos a darle una chinga Por favor Oye, compadre No, hombre, la verdad es que me da mucho gusto José Luis, atender a tu público Hace la semana pasada Atendí gente que nos venía de Estados Unidos Venía a ver al 15 años de Chiron Man Y luego, compadre Pero yo creo que tenemos que hacer algo, José Luis Porque la gente viene Quería ver el Negro Quería Zagar Quería hacer todo, compadre Debemos hacer algo Un combo Un combo, compadre Dales un pase universal Un pase universal Para que vaya Se compre una botella de Don Armando No, pero compadre Que a lo mejor que se una aquí A la patrocina Un hotel o un motel, compadre Eso estaría muy bien Así, compadre Ya tiene su cuarto Ya viene el Negro Va y se divierte Come, va y se divierte Y luego Un motel para cerrar El Don Armando Para que la amarre Las tecatonas ahí Para que no se Todo, todo, todo Tres unas ideas Muy chingonas Hay que hacer algo de eso Porque la gente lo busca Esto es ceviches Y aguachiles de negro Usted tiene que vivirlo Gracias, gracias Fuerte el aplauso Para mis patrocinadores Gracias, compadre Gracias a usted Ahí estamos Ahí estamos Saludcita Felicidades con Saludcita Oye, que rico compadre ¿Te vas a dejar algo al señor? No, de verdad Que es una calidad Mañana vamos a comer allá Muchachos No, es un hecho Usted viene de Allende Pero si tiene tiempo Vamos a comer mañana Ahí con esos señores Este, está bien sabroso Está bien sabroso Este, oye Este, que estará bueno Cantarles a la gente ¿Por qué? Está la gente Oye, se la están pasando También Que de repente Se les olvida Que estamos Estamos en el programa En la chingada Y eso Eso es lo bonito De esto La gente quiere sentirnos Realmente en una barrita En una barrita Donde estemos Platicando de las historias De qué nos ha De qué nos ha pasado De qué nos va a pasar Y ahorita ya platicamos ¿Qué vienen? Vienen proyectos buenos Vienen proyectos muy importantes Sí, compadre Vienen muchas grabaciones Este, vamos a juntarnos Primeramente Dios El grupo de Don Eliseo Robles Y sus bárbaros del norte Y su servidor Mario Marichelar Y los bravados del norte Vamos a hacer una Un agilita por allá Por todos Estados Unidos Primeramente Dios Y luego Venimos por acá Para México Señores No olviden Hacer Su presentación Juntos también Porque Cada uno Tiene Sus Éxitos Su historia Pero cuando Los vemos juntos Es cuando Surge esto Que la gente Está emocionada La gente está Viviendo Una experiencia Diferente A la que tus fans Y tus fans Están acostumbrados Y hay que seguirles Dando esto Exactamente Cuando les toque Estar juntos Decir ¿Saben qué? Está mi grupo Yo con mi grupo Yo con mi grupo Pero al final Vamos a hacer algo Para ustedes juntos Y guardar esos 10 temas Que son emblemáticos Y regalárselos a la gente Al público hermoso Como cuál le gustaría Compare Echemos un bolerón Un bolerón Oye yo con el bolero Me da un chorro de ganas De tomar Aquí no va a amanecer Oye y es Ah no Pues no Esto todavía le falta Invitarlos para ¿Dónde está en Obregón El viernes? La gente bonita De Sonora Mi compadre va a estar allá En Obregón Y en Hermosillo Sonora A la cual le voy a pedir Porque yo Inicie mi carrera En un lugar Que se llamaba El Rincón de Venancio En Hermosillo Sonora Hace ya 23 años Y es gente bonita Que le gusta divertirse A ustedes son los Que vamos a invitar Porque Don Eliseo Va a estar allá Este Con el Con el proyecto este Que se llama El Palomazo El Palomazo Con íconos De la música norteña Juntos Trabajando para usted Obregón Sonora Hermosillo Sonora Este fin de semana Ahí van a estar Y va a disfrutar De los grandes éxitos Tanto de Don Eliseo Como de El compadre Lalo Lalo Raúl Rosendo Y Raúl Hernández A nada más Vamos wey ¿Qué más quieres? ¿Sabes qué? Cancela lo que haya Vamos para Sonora Porque allá está el ambiente Y de aquí nos vamos Escuchen esto señores Es lo que sigue Alejo para ustedes De los éxitos grandes Se la entregamos Amor No te dañe así No me dejes así Tan lejos Tan lejos de ti Amor No te vayas sin mí Que no ves que al partir Todito destroza en mí Por qué El destino es tan cruel No perdone el dolor Y quieren robarme tu ser Amor Amor Por favor No te vayas sin mí Que no puedo vivir Ni un minuto Alejado de ti Amor 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 Los padres que teñeron Ya ves Ese fuego Amigos, buenos días, buenos días Un abrazo, un placer Tú eres de imperio Por favor, por favor No te vayas sin mí Que no puedo vivir Ni un minuto alejado de ti Alejado de ti Alejado de ti Oye, qué vergüenza, chingado Qué vergüenza, pido una disculpa pública Porque hice un regadero aquí Pero es que son canciones Así vives No, hombre, una chulada Perdón, una disculpa, pero me emocioné tanto Así vives Amor, no te vayas Compadre, esta noche se hace historia De verdad, eh Una cosa Y en tu cumpleaños Es que por eso estoy chiflado Porque estoy cumpliendo años Chiquito César Ay, papá Y está allá en Aguayelo No creas que es puro hielo, es Aguayelo Oye, ya dejé acá todo lleno No me llevaste la tina ¿Cómo fue eso, señor? Mira, te voy a dar esta, se la voy a quitar a ellos Ah, no, no, no No se la puedo quitar Pero aquí está lleno, hombre Aquí hay un chorro Pero eso no tiene pinol Ah, con pinol para mía El pinol para mía ¿Sabe qué? Te vaste mal Ay, tengo una maceta Aquí atrás ¿Se puede? En la maceta Oje, les sea de chile quipín Para que salga el chile gordo Así grandote Ay, ya gordo Qué chulada Gracias, Nita Perdón, pero es que chingado Usted en este ya no jaló Oye, nomás yo me la estoy pasando bien O ustedes también No, cómo no Se la están pasando bien Estamos disfrutando de tu momento Y tu cumpleaños Oye, 49 no se cumplen todos los días Espero que Diosito me dé Unos cinco años más Bendito Dios, compadre Mucho, mucho más te va a dar Con cinco más Cinco más Excelente como persona Va a ser un desmadre Con cinco después de que tú quieras Ándale De cuando yo quiera cinco más Esto es No, hombre Es que a mí me gusta mucho vivir la vida Este Ahorita que comimos La comida es bien importante para mí O sea, yo necesito comer bien Para Para seguir Produciendo Ahora No necesito Ahorita dije que yo soy feliz con arroz rojo Y un cucharón de De frijoles en bola, compadre, arriba Y todavía mi mamá Le echaba piquito de gallo Tomate, cebolla y cilantro Pa' adentro Ah, hombre Aquí se dan los pinches ricos Con unas tortillas recién hechas de maíz No, una Una ¿Sabes qué? La salsa real La molcaqueteada La Que nomás En el comal Le echan vuelta Y luego le echan así La ranchera Mira, traigo la bocha La bocha La boca echa agua Qué chulada Un saludo para todas las pinches huevonas Que ya no hacen nada de eso Ahorita hay gente que vive de Maruchan Pura pinche Maruchan Come No, qué esperanzas Oye, compadre Yo quisiera Aprovechar la oportunidad El 14 de octubre Van a estar ya juntos en un evento ¿Dónde están? En el Bucanas En Macal Ahí En el Valle En el Bucanas Y también va a estar un nieto de Cornelio Reina Ahí con nosotros también El nieto Un nieto de Cornelio Los nuevos relámpagos Don Eliseo y Mario Exactamente Nada más para que vean Diana Qué fecha dices, compadre 14 de octubre Cancélame 14 de octubre Dile a mi vieja Que no la voy a llevar de compras Porque si no me sale peor la chingadera Le voy a decir Vamos a ir a Macal Ni se agarra aquella Es que parece el zorro Con la tarjeta de crédito Nomás la ves Pero el día que es ir a Las Vegas No puedes cancelar No No, no Para Macal en no la que voy a llevar No, a Las Vegas Ahí voy a San Luis Le traigo un costal de nopales a la chingada Y se va a dormir en el patio Sí, va a dormir en el patio Sí Amor Es show Es show Y pues bueno No me la montes, compadre Ni de por sí Ay, ay, ay Invitamos a todo el público Va a haber otras fechas en Houston Y en Dallas y así Para empezar Macal en Así es Ese no lo perdemos nadie Así es Vamos, mira Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León Nos cruzamos Y disfrutamos ahí en el Bucanas De una noche inolvidable Porque aquí la cotorreamos Platicamos Pero ya Hacerlo continuo Compadre, cállate Vamos a cavar a gatas ahí Vamos con más musicaciones Algo que no puede faltar, compadre A ver si se la saben Oye esto A ver si se la saben ustedes Ay, ay, ay He hablado en este rincón Como tú clavaste a mi corazón Estos tragos que tomo yo Son pura tristeza Y son mi dolor Te fuiste No sé por qué Yo sé que me querías Y sé que me adorabas Por si acaso Quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Le hago de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento Como un cobarde Y hasta me pongo a ayudar Te fuiste No sé por qué No sé por qué Yo sé que me querías Sé que me adorabas Por si acaso Por si acaso Quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Te voy a esperar Y me siento Y me siento Toma un cobarde Y hasta me pongo a tomar 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 Se aplaude Cuando usted Cuando usted diga Estamos entre amigos Compadre Que es algo 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 No le tomen No le tomen No le tomen Porque estaba un Un monitor Ahí obstruyendo El paso A mi compadre Oye Hay una Hay canciones Que les pide Mucho Su gente Hay canciones Que le Te pide Mucho Su gente Pero dice ¿Sabes qué? Cuando yo Quiero cantar Yo voy a cantar Una canción ¿Cuál cantas tú Mario? Me gusta a mí ¿Qué dices? Nadie te la pide No fue A lo mejor A lo mejor fue tu éxito O a lo mejor no Pero dices Esta me gusta cantarla a mí El pipiripao ¿Neta? No te quiero hacer El pipiripao Oye pues cada quien Pero dices Hay una canción Que me gusta mucho a mí De los bravos Del norte Que yo no la grabé La grabó Don Eliseo Robles Pero es mi canción Favorita Siempre lo he dicho Se llama Recuerdos tristes ¿Te gustaría cantarla A como lo están haciendo? Ah lo vamos a cantar Parrafito Parrafito Con la segunda De mi compadre César Que está aquí Mentiste siempre Si se lo sabe Como ustedes digan Vamos a ver Mira Señores Estamos improvisando Y estamos pasando La chingona Espero que usted Ahí se le esté pasando Igual Saludcita señores Escuchen esto Dos de los grandes De la música norteña Íconos Están aquí En Sagardes del Bar Para usted Escuchen esto Ahí va En Sagardes del Bar Que me amabas Igual que todas Te burlabas De mi amor Gostas de tanto De mi amargo Sufrimiento Un día con otro Tú también Vas a llorar Tú me hiciste Porque tengo Que marcharme Lejos, muy lejos Donde no Te vuelva a ver Pero me duele Dejar todo Lo que quiero Adiós ingrata Ahí te dejo Mi canción Recuerdos Recuerdos tristes Son los que Llevo en el alma Ella no me ama Y yo no Puedo olvidarla Diosito santo Cómo duele Recordarla Me estoy muriendo Poco a poco Por amarla Si no regreso Es que no Pude olvidarla Fuerte Oye Oye Pero ¿Cuál cantas Cuando te dicen Cántame una canción Eliseo Y dices Bueno te voy a cantar Una que me gusta a mí No que te gusta a ti Pero hay una cosa ahí Que uno desde que la graba Tiene que gustarte a ti también Ok Porque si no te quedas En primer lugar O sea te gustan 388 mil canciones a ti Porque desde que las grabas Tienes que sentirla Y hay una cosa muy curiosa Es mío Estoy en una pachanda Y no canto mis grabaciones Canto canciones Que yo traigo conmigo Que no La gente no No las oído No me digas eso Así es O sea ya cuando dices Voy a cantar una Pero no la grabé yo Así es Exacto Pásenle bajo sexto al señor Por favor Para ver de cuáles son esas Pero ¿Qué te gustan? ¿Los alegres? No Todo Pero más La canción que más me ha gustado Desde niño Es celoso ¿Celoso? Si no estás conmigo Nada importa Pero ¿Cómo te la acompañamos? Necesita él Acompañársela Señor Va a cantar una canción Si no le molesta El bajo sexto Porque va a cantar una canción Que le gusta a él ¿Tienes problema Mario con eso? Esto Esto Así debería ser los programas Compadre No cantes Lo que están esperando la gente Sino lo que tú quieres cantar ¿Pasa o no? Ahí te lo traen Pero te la sabes en la guitarra ¿Sí? En el baloncesto Dice este pendejo En el baloncesto Dice Sáquenlo Sáquenlo Y tírenlo por el tercer piso Por favor Oye pero el pedestal Compadre Te vas a ser bien famoso De amare Más Más Dice Yo soy el pedestal Pero el que sostiene El micrófono Es esta madre Vamos a Mario Vamos a disfrutar Ustedes Disfrútenlo también Dedicada para el quinceñero Con mucho cariño Gracias Para toda la gente bonita Que se está mirando Vámonos Una Dos Tres Si no estás Conmigo Hay tristeza Nada importa El vivir Sin verte Es morir Si no estás Conmigo Hay tristeza Y la luz Del sol Brilla igual Sin tu amor Los celos Me consumen Y el temor Y el temor No me Deja Dormir Dime tú Que hago Vida Mía Sin tu amor Sin tu amor Yo voy A enloquecer Sin tu amor Sin tu amor Los celos Los celos Me consumen Me consumen Y el temor Sin tu amor No me No me Deja Dormir Dime tú Que hago Que hago El aplauso Don Eliseo Si no es mucha Molestia Ahorita que vaya A miarme Puede dejar tantito Para hacer gárgaras A ver si Oye Tenemos que cantar Tenemos que cantar De las clásicas De don Eliseo Que nos falta Chaparra Lo lindo de ti Oye Un saludo Es que hay compositores Tan importantes En la música Norteña Los rancheritos Del Topo Chico Han sido Íconos De la música Norteña Y el Impulsor El compositor De la música Muy amigo De usted Al cual queremos Mandarle un saludo ¿No? A don Catarino Esperando que se encuentre bien Mi compadrita del alma Es padrino de mi hija Un abrazo Y las mejores bendiciones Y que no se me raje Gente talentosa Que escribe Canta Toca Produce Increíble ¿No? Entonces Este Pues Lo que quieras Vamos a hacer un pupurrí Para estar mezclando aquí Canciones Este Donde Donde Mario También pueda Este Integrarse Pero pues Nos la sabemos Todos Hombre Chaparra Lo lindo de ti Oye Compadre César Yo me sé La segunda De Chaparra Pásame un tequila Pásame un tequila Porque este peo Se va a descomponer Háblale a las muchachas Ah no No Espérame Ahí está mi mujer Mejor no le besa a nadie Te extraño mucho Mi amor Y me haces tu alta Y me haces tu alta No tengo a quien acariciar Si no es a ti 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 Lo lindo de ti Lo lindo de ti Lo lindo de ti Es que me haces Es que me haces comprender Me hiciste saber Que el amor es muy lindo Y así me falta Mi vida se llama Y así me haces tu alta Y así me haces tu alta Ay, 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 ay Qué rayos me pasa a mí Que quiero llorar Gritando Maldito sea tu amor Cómo te estoy adorando Que soy arte Mi cargullo Quisiera no haber nacido Pa' qué te fui a conocer Si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí Hoy vuelves temor y ociado Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo No, qué caray. Señores, voy a hacer una mención más que me queda Y quiero que vayan pensando Porque faltan, ¿qué será? Unas 350 canciones nomás, ¿no? Señores, no se desesperen nomás Faltan como 350 canciones más Gente de Houston Tenemos aquí Micheladas El Güero Más de 30 sucursales en Houston de Micheladas El Güero Con un sabor inigualable Usted puede decir Zagar, pa' qué me antojas Yo estoy en Nueva York Yo estoy en Chicago Yo estoy en Atlanta Porque podemos llevarla a la puerta de su hogar Así se lo platico La bebida que tiene más éxito Ahorita en Houston Que ya no fuimos a Austin Está la primera sucursal En San Antonio ya está la primera sucursal Pero en Houston hay más de 30 sucursales De Micheladas El Güero El vaso original del Güero Se lo sirven en este Pero si usted lo va a pedir Le va a llegar un producto como esto Que tiene los productos que usted necesita Para echarse una michelada Como la disfrutan más de 30 sucursales en Houston actualmente Que dice Zagar Pero tiene lo mismo que yo puedo conseguir En todo Estados Unidos, en todo México Tiene un clamato, tiene un tajín Tiene este Sí, compadre Te voy a decir una cosa Pero no tiene el mix especial Que es el de La pócima Vamos a llamarla La pócima secreta Se la pasaríamos Pero tendríamos que matarlo después De decirle cuál es el secreto Es el mix original Los mecánicos No, no, no No, no, no Son los mecánicos Fíjate Mira Tiene un clamato Un tajín Un tarugo Un tarugo Pero tiene este mix Que es el original Usted va a llenar Su vaso de hielo Le echa todos los ingredientes El mix Que es el secreto del güero Aquí lo vamos a echar Y la cerveza de su preferencia Para que se ponga Y se pueda tomar Una michelada Como la que es el éxito En Houston De más de 30 sucursales En Houston Su pinche madre Que le echará el güero Deberías Deberías un día Darles toques en los huevos Y decirle Qué es lo que le echa Qué es lo que le echa el güero A su mezcla Es la receta secreta En todo Estados Unidos Aquí en México Ya se puede En el estadio De los rayados No llegan a la final Si quieres tú Bueno La puedes disfrutar Durante toda la temporada Con los rayados En la final A lo mejor No va a poder disfrutarla Pero váyase a Houston Porque ahí tenemos 30 sucursales En el uni No podemos ¿Sabes qué? Ya no voy a anunciar Al güero Te digo por qué Porque no podemos No podemos disfrutarlo En el universitario Hay que llevarlo Al universitario Pero por lo pronto El sabor Tengo que decírselo Es inigualable Diana Recoge todo Menos esto Porque esto Me lo voy a seguir tomando Micheladas El güero Aquí están Los teléfonos Donde usted puede hablar Y le puede llegar Hasta la puerta De su hogar Micheladas El güero Así de fácil Ay, qué caray ¿Cómo estás, Mario? Bien, bien Bien con madre aquí ¿Te estás pasando bien? Bastante bien, compadre Bastante bien Sabes que Es increíble De repente Ver a César Decir que tiene Treinta y tantos años Trabajando Con don Eliseo Cuando encuentras Esas parejas Dices Hay algo especial Hay algo que la gente Lo disfruta Que lo goza Y te va a pasar A ti con tus compañeros Tienes apenas Dos años De ser independiente Exactamente, compadre Es bien bonito Trabajar con gente Que te sabe apreciar Que te sabe apreciar Que te quiere Y te sientes Bien unido Y eso se refleja Con el público O sea, lo ven Lo ven Que andas bien Se siente el amor Que uno proyecta Con las canciones Estos compañeros Es gente muy buena Con mucho respeto Nos queremos como hermanos Y ya que hicieron algo juntos Que la gente lo espere En quince días Usted puede ver el video De estas dos canciones Estos dos talentos Que usted admira Que usted quiere Ya tienen temas juntos La gente lo va a querer Lo va a adoptar Y usted lo va a compartir Porque yo sé Que es el momento De apoyar A sus talentos A sus figuras Y aquí En quince días Compadre ¿Verdad? En quince días Sale Dos semanas Para que apoye usted El tema Lo baje A su playlist Y lo disfrute En sus fiestas Porque es para lo que Trabajamos Para que en su carnita Sada Este disfrutando De un tema Sabroso De un tema Que de repente Hay que darle Su lugar A los compositores Joan Sebastián Le regaló un tema A mi compadre Eliseo Y discúlpame Que te diga Compadre Pero te quiero Y dices Es un tema Que nada más Era para él Y quiero que lo disfrutes Junto conmigo Está mi Cesarito En la acordeón Don Eliseo En la acordeón En el bajo cesto Y vamos a escuchar Uno de los temas Más grandes De Joan Sebastián En la voz De Don Eliseo Escuche esto Disfrútalo Que no se enteren Que estoy llorando Que nunca sepa De mi desesperación Por no tenerla Y estarla amando Que nunca sepa Que me duele el corazón Dejenla Dejenla que sea feliz Con el que quiera Dejenla que se le olvide Mi querer Y déjenme que me muera Recordando y bendiciendo Esa mujer Que no se enteren Que estoy llorando Que estoy muriendo Desde la fecha De nuestra separación Que no se enteren Que nunca se enteren Que nunca vuelva Que no regrese Si no se enteren Si lo hace por compasión Dejenla que sea feliz Con el que quiera Dejenla que se le olvide Mi querer Y déjenme que me muera Recordando y bendiciendo Esa mujer Que nunca se enteren Que nunca se enteren Que nunca se enteren Rolón compadre No, que bonito Estaba ahorita Platicando con Mario En lo que disfrutábamos De la canción Soto Totota Dice Le dije Mario Canten una de esas Donde Donde te guste a ti Y me dijo un tema Dijo A mí me gusta mucho Me gustó mucho esta canción Compadre Porque con esta Enamoré a mi esposa Le mando un abrazo Y un beso muy fuerte A mi esposa Allá En Iralgo, Texas Alma enamorada Saldrá Alma enamorada Alma enamorada Ya estamos con complacencias Ya estamos con complacencias Tengo el alma enamorada Nomás de pensar Corazón Que soñaste noche a noche De dueña de mi amor Tengo el alma enamorada Muy enamorada Mi bien Si me das toda tu vida Yo te la doy también Yo no sé si tú me quieres Pero yo te quiero en verdad Si me dejas esperando Me puedes matar No me niegues tu mirada Porque yo la quiero soñar Si mi alma enamorada Así te quiere más Y si tu corazón Tiene otro amor O tiene otro cariño Y que no hay otro amor Porque mi corazón Morirá por ti Yo no sé si tú me quieres Pero yo te puedo esperar Pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando Me puedes matar No me niegues tu mirada Porque yo la quiero soñar Si mi alma enamorada Si mi alma enamorada A ti te quiere más Y si tu corazón Tiene otro amor O tiene otro cariño Y que no hay otro amor Porque mi corazón Porque mi corazón Morirá por ti Y que no hay otro cariño Y que no hay otro cariño Yo te amo Yo te amo Yo te amo Voy a nadar Y voy a pasar Si me pasa algo Ahí está en Carlos El corrido Hay corridos muy importantes En las voces De cada uno de ustedes Oye Me hicieron una pregunta Sí Y no la he contestado Porque no sé por qué Me la hicieron Dicen Bueno Es un señor De otra De otra Generación Por decirlo No, no, no De otra nación Ok De otro país Árabe O español No sé Pero que dije ¿Por qué el mexicano Grita de gusto Cuando canta acordeos Que se matan? Dije Acá dijo Eso no me lo había sabido Que le da mucho gusto A uno Cantar acordeos Por la historia Donde la vas viviendo Con la música El acordeón Y que yo Y que me la pelaron Cinco Hijo de tu puta madre Sí Cómo no Alguien tiene una pistola Para ahorita Que empiece un corrido Reventarla Aquí a la chingada Pero sí Somos así Nos da emoción Las historias Reales Las historias mexicanas Donde dices Oye Este hizo tal cosa Este hizo tal cosa Y le hicieron Con música Su historia Por eso es que Cuando estaba La Inclusive hasta el gobierno Queriendo tapar Las historias De ciertos personajes Decías Eh compadre Nomás estamos disfrutando Lo que pasó Con la música Que le ponen ellos Y disfrutamos De una noche No estamos ni a favor Ni en contra Nomás estamos disfrutando Y usted tiene corridos Muy importantes Vamos a echarnos Un 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 Oye Y después de esto Buscamos un cierre Porque Oye ya Se nos fue Mira que horas son Mira que horas son Y tú y yo Todavía como completos Mañana vamos A comer Con Con ceviche Cebochiles En negro De ahí Nos echamos una cheve Y de ahí Hasta Donde nos mande La vida Hoy 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 no más Hoy no más Hoy no más Al paso de su montura Trae en su mención el cargo En su mirada amargura Pensaba que aquel poblado Era el fin de su aventura El pueblo estaba de fiesta Pues se casaba Petrita Las campanas de la iglesia Sonaban para la misa Los rostros de la pareja Se iluminaban de risa Petrita dijo a su amado Al entrar en la parroquia Este recinto sagrado Saldré feliz y dichosa Cuando ya estemos casados Seré tu amante y tu esposa Y a todos sabían que era pistola Y a todos sabían que era pistola Era muy valiente Por eso las reyes Mi tiempo le dieron El día que aman salva Y con la regente Le dieron la muerte En Monsville estuvo en tiempo Prisionado Y al ser sentenciado Y allí se fugó Se vino a Reynosa Su pueblo querido Y Gerardo González Que en forma cobarde La muerte encontró Era decidido Y a todos sabían que tenían Sus enemigos y la policía A punta de balas Lo hicieron pedazos No pudo zaparse Tenía en el cuerpo Catorce balazos En Reynosa Tamaulipas Los hombres Los hombres son decididos Por eso los recordamos Cantándoles los corridos Han matado Allá en Zacatecas A un federal De camino Era de verdad Muy hombre Al peligro desafiaba Honor le hacía el uniforme Y a la escuadra Que él cargaba En las cachas Tenía su nombre Javier Peña Se llamaba Oye Gracias Gracias por esos aplausos Señores Se me hace que ya nos pasamos De tiempo Señores ¿Qué vamos a hacer? Porque esto no se puede acabar Hay que preparar ¿Qué nos falta? Ya hicimos corridos No hemos hecho cumbias La vecina Enfuso el dedo No hemos hecho cumbias 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 Soy grogica y de ti soy el meronero, es que la vecina me puso el dedo Como se dio cuenta tu hermano de que yo a él no le tengo miedo Es que la vecina me puso el dedo 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 Y te he de querer Toda la vida Y te voy a amar Mientras yo viva Y te he de seguir Por donde vayas Y te llevaré Dentro de mi alma Ninguno de tu casa ni me quiere ser a por celos Es que la vecina me puso el dedo 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 Pura sabor, señores Y te he de querer ser a por celos O que es la vecina me puso el dedo O que es la vecina me puso el dedo Es que la vecina me puso el dedo Tu me puso el dedo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y todos dicen que no te quiero Que no te adoro con tu herencia Y yo les digo que mienten, mienten Que hasta la vida lo haría por ti Música Era una tarde de primavera Era una tarde de primavera Cuando los rayos del sol morían Llegó a las rejas de mi ventana Una paloma que así decía Soy mensajera, crucé los mares Tengo cansada, ardida y triste Porque te traigo bajo de un ala Aquel amor que ya perdiste Genevieve César Ay, ya soy Suceso, señores Música 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 No, fíjate, ya que nos falta, pues nada, encuerarnos para que la gente esté Don Eliseo, que al cabo el bajocesto le tapa todo el pedo Imagínate, imagínate así cantando, don Eliseo, y los huevos así salen Señores, hay que hacer un cierre porque, oye, yo me la estoy pasando espectacular Pero esto sigue siendo un bar y necesitamos cumplir los horarios Qué chulada Vénganse por enfrente muchachos, vénganse, pásenle, pásenle, pásenle Aquí despiertan Hay microfonense ahí Venimos todos con gusto y placer a felicitarle Su padrino y su madrina lo llevaron a bautizar El señor cura le dijo, José Luis, te has de llamar Con carcines y flores, este día voy a adornar Hoy por ser su cumpleaños, le venimos a cantar Con carcines y flores, este día voy a adornar Comparito, sonidos de Monterrey Qué gusto saludarte, compadre Oye, ya cambiaste elementos, qué bueno Porque los demás qué malos eran, compadre Los que había antes que estaban bien malos de madre Se me hace que es el dueño Son los mismos, compadre Son los mismos Oye, qué nos podemos echar, algo así bien mexicano Que si sale la del Tenampo, dice Mario Marichalar Aquí está mi micro, Inge, con el mío Espérame, acá, acá está el otro ¿Sí sale o no? Bueno, cada quien ya tiene su micro para que se oiga, ¿verdad? Mi amor, pásale Muchas gracias por el mariachi, preciosa Sí, nuestras, ahí está Gracias, mi amor Eso y más, mi amor Muchos años más Te quiero mucho Te amo Te amo igual, eh Gracias, preciosa Mario, con mariachi esta noche Que al cabo estamos de fiesta Ya se oye No como cuando viene un mariachi Porque antes hacemos Son check y la chingada Pero ahorita Las trompetas por ese Las guitaras por ese Los violines por ese Y ahí nos vamos a ir, compadre Escuchen esto Gracias, Mario A cuántas veces me han sacado del tenante Ya bien borracho Ya bien borracho y con un nudo en la garganta Voy por las calles cantando mis canciones Y los mariachis van pisando mis talones Les pedí veinte, treinta o cinco mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Me revolqué, grité y lloré de sentimientos Me recordaron de un amor que yo antes tuve En el tenampa se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los sanos y señores Te tomas cuatro, cinco, veinte o treinta cosas Y las canciones te recuerdan tus amores Hoy nomás señores Y nomás sonidos de Monterrey esta noche Les pedí veinte, treinta o cinco mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Me revolqué, grité y lloré de sentimientos Me recordaron de un amor que yo antes tuve En el tenampa se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los sanos y señores Te tomas cuatro, cinco, veinte o treinta copas Y las canciones te recuerdan tus amores Que bárbaro Oye, pues estamos de fiesta Ya hasta sus músicos se fueron y la chingada Oye, don Eliseo quiere cantar algo A lo mejor vamos a improvisar un poquito Yo creo que con el mismo micro este ¿Cuál le gustaría? Saldrá ¿De quién es esa? Es que está pidiendo una bien difícil Se están poniendo bien nerviosos los de aquel lado En lo que nos ponemos de acuerdo Porque de verdad es cien por ciento Cien por ciento improvisado Viernes Tijuana Ahí los esperamos Este, vamos a estar, mira Elías Medina Tito el Ranchero José Luis Agar Kevin Contreras Los cuatro para ustedes en Tijuana Este, vamos a estar disfrutando para ustedes Y luego de ahí Agarro un vuelo A Monterrey Me voy en carro a Matamoros Porque después vamos a Matamoros-Tamaulipas Y el 9 de septiembre Ahí estamos, Bahía Escondida No se lo voy a perder Ah no, en Arena Monterrey Ahí vamos a estar Ya nos pusimos de acuerdo Escuchen esto señores Don Eliseo está con nosotros La única estrella Que tiene mi cielo Se está borrando La nube negra De mi desgracia Poquito a poco La va tapando Y aunque no quiera Que no se vaya Ella se aleja Mientras yo grito ¿Quién me lo manda? Poner los ojos En una estrella Del infinito ¡Ánimo! ¡Hoy no más, señores! Don Mario y Don Eliseo Aquí en Sagaz del Bar Así no más La única estrella Que tiene mi cielo Se está borrando La nube negra De mi desgracia Poquito a poco Poquito a poco La va tapando Y aunque no quiera Que no me deje Ella se aleja Mientras yo grito ¿Quién me lo manda? Poner los ojos En una estrella Que está tan alta Que bonita canción Oye Siempre he cantado yo Amaneciente en tus brazos De José Alfredo Jiménez Saldrá Se la sabrán Sonidos de Monterrey Vamos a ver Vamos a ver si sale Para despedirnos a gusto Muchas gracias A la gente que se conectó Amaneci otra vez Entre tus brazos Y desperté llorando De alegría Me cobije la cara Con tus manos Para seguirte amando Todavía Me despertaste tú Casi dormida Tú me querías decir No sé qué cosa Pero callé tu boca Con mis besos Y así pasaron muchas Muchas horas Cuando llegó la noche Apareció la luna Entró por la ventana Qué cosa más bonita Cuando la luz del cielo Iluminó tu cara Yo me volví a meter Entre tus brazos Tú me querías decir No sé qué cosa Pero callé tu boca Con mis besos Y así pasaron muchas Muchas horas ¿Sabes qué? Es que ya se está acabando eso Hombre Pero yo siempre me he sentido Donde voy Siempre me siento el rey ¿Te ha pasado, no? Yo voy a la fiesta Y hay novios Y hay todo Pero el rey Siempre me he sentido el rey Y aquí tenemos Para cerrar Y cuando te encuentras Con puros hombres ¿Cómo te sientes? Ah, no La reina Bien Oye Mario ya se fue ¿O qué? Ya se fue Mario Por ahí anda En el baño Y la chingada Oye Una canción Para despedirnos Con mariachi No quiero el rey La que tú quieras El rey Un puño de tierra ¿O qué? La mayor Primero Mi segunda voy a ser Voy a disfrutar A don Eliseo Uno más Vagando Paso la vida Nomás recorriendo El mundo Si quieren Que se los diga Yo soy Un alma Sin dueño A mí no me importa Nada Pa' mí La vida Es un sueño Yo tomo Cuando yo quiero Soy hombre Soy muy sincero Y soy como las gaviotas Que mueran De puerta en puerta Yo sé que la vida Es corta Al fin que también La debo El día Que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle Gusto al gusto La vida Pronto se acaba Lo que pasó En este mundo Nomás el recuerdo Queda Y ha muerto Voy a llevarme Nomás un puño El día Que yo me muera No voy a llevarme No voy a llevarme Hay que darle Gusto al gusto La vida Pronto se acaba Lo que pasó En este mundo Nomás el recuerdo Queda Y ha muerto Voy a llevarme Nomás un puño De tierra Muchas gracias Señores Una noche Muy especial Muchas gracias A Mario Manchera Yo sé bien Que estoy afuera Pero el día Que yo me muera Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás Que no me quisiste Pero vas a estar Muy triste Y así Te vas a quedar Sin dinero Hago siempre Lo que quiero Y mi palabra Es la ley No tengo trono Ni reina Ni nadie Que me comprenda Pero sigo Siendo el rey Una piedra En el camino Me enseñó Que mi destino Era rodar Y rodar Rodar Y rodar Rodar Y rodar También me dijo También me dijo Un arriero Que no hay que llegar Primero Pero hay que saber Llegar Con dinero Y sin dinero Hago siempre Lo que quiero Y mi palabra Es la ley No tengo trono Ni reina Ni nadie Que me comprenda Pero sigo Pero sigo Siendo El rey Muchas gracias señores Muchas gracias Por esta noche tan especial A don Eliseo A Mario Marichalá A Marichaliar Ya me salió la R Y a ustedes que nos conectaron esta noche la próxima semana con el mismo chingadera con la misma El golpe Y JLB Juntos para usted Yo soy José Luis Agar Gracias por acompañarme Vacilamos un montón Sacarte del baile La garantía El buen humor Si te ríes Chupas Saque vacilón Sacarte del baile La garantía El buen humor El programa para todos Vacilamos un montón Sacarte del baile La garantía El buen humor Si te ríes Chupas La garantía El buen humor Ya Ya San